Ya iba a empezar, ok No, pues yo te dije Parecidas una señora de recursos humanos A ver, espera, te espera Tal cual, tal cual Bueno, a ver Hey, qué tal amigos y amigas, cómo están Espero que estén de maravilla Pues bueno, este es el segundo capítulo Que tenemos de Embuquecon Y en este caso tenemos a Angie Y pues nada, vamos a Cuéntanos ¿Cómo estás Angie? Bien, la verdad bien Un poco nerviosa Pero pues yo creo que es normal, ¿no? La primera vez Es la primera vez que hago un podcast Y que salgo tanto en cámara Sí, porque ya había salido Detrás de cámara de la vez Ah, sí, es cierto Ay, pero fue poquito Fueron unos segundos Íbamos caminando rápido Entonces no cuenta Eso no cuenta Sí, no, no como ahorita Que tal cual estamos Como los que grabamos ahí en Querétaro Que estaban bien nerviosos también, ¿verdad? Ay, sí, que nos tardamos todo el día Sí, es cierto Nosotros bien fácil Sí, me alabas Llegamos, grabamos No, nada fácil Aquí es este Ahora sí estamos Se siente no lo mismo De lo que vivieron ellos Sí Ahora sientes el nerviosismo De De tomar mil tomas Ajá En una escena, ¿no? En una sola escena Estuvo cansado No difícil, cansado No, más que nada cansado Pues empezamos, ¿qué? Desde las nueve de la mañana, ¿no? Estuvo complicado Sí, como nueve Sí, sí Sí, sí Desde las nueve de la mañana Esto Manejar lento Porque estaba frío Estaba lloviendo No, mami Es la lluvia No te espaces Y hay que empezar a poner Todos esos factores Y está complicado Porque en ese momento No se vive tanto Pero ya lo Haces el recuento Y dices Sí, mierda No, pero no Estuvo padre Estuvo padre La verdad, sí Muy divertido Muy bonito, adornado Recomendado Ah, también Adornado en Navidad Precioso También Precioso Ok, vamos allá Angie, cuéntanos ¿A qué te dedicas? Pues tengo Soy emprendedora Más que nada Me dedico a hacer uñas Esto de la belleza El mundo de la belleza Que es Aparte de hacer uñas Pedicure Manicure Hago microblading Micropigmentación Rizado de pestañas Más enfocado Pues sí A la belleza De cabello nada Eso sí, nada Cabello nada No me gusta el cabello Extensiones Ni nada ¿Por qué? No, de eso no ¿Se te dificulta mucho? ¿O qué es lo que pasa? Sí Es estudiar Muy aparte Yo creo que el querer abarcar todo O sea Yo pienso Que hace que no me enfoque O no me centre En algo específico Ok Como que Pues aprendo de esto Aprendo de aquello Aprendo de esto Yo creo que En seis años Que llevo He ido aprendiendo gradualmente No todo de una vez Entonces Así me hace Creo yo Me hace mejorar O perfeccionar Las cosas que Pues que estoy haciendo En el momento O sea No querer hacer todo De una vez Y Más que vender Este El servicio O sea Mi idea es vender La experiencia ¿No? O sea También tiene mucho que ver El trato del cliente Todo eso O sea Pero me dedico A la belleza Y todo En belleza Hermanos Hombres y mujeres De todo ¿No te No te cierras a solo mujeres? Ah no No, no, no No Pues la belleza es En general Para todos Hombres, mujeres Y quien puede pagarla ¿No? Ah claro Sí También También Quien pueda pagarla Sí, es cierto Sí Obviamente La belleza La belleza cuesta Claro Cuesta tiempo Cuesta dinero Cuesta Cuesta todo Sí ¿Cuánto te tardas En hacer uñas? Depende 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 El diseño O sea Un estimado Lo mínimo Yo creo que como Dos horas Y eso Algo básico O sea Unas uñas cortitas Y pintalas Y vámonos O las tuyas O sea Las mías solo son pintadas Las mías solo son pintadas No, no Sí, porque hay muchísimos procesos Uy, no Esto de las uñas Es un mundo O sea Y no solo de las uñas De la belleza en general O sea Es un mundo O sea Todo tiene Todo tiene un porqué Y Y Cómo se usa Cómo lo debes hacer Usarlo correctamente Entonces No Esto es Un mundo Yo creo que nunca terminas De aprender el 100% Siempre van sacando Cosas nuevas Este Qué técnicas Que ya salió Este nuevo diseño Esto se hizo viral Entonces También hay que estarse actualizando O sea En cuestión de la belleza Todo cambia Puede cambiar De un día para otro O sea Hace Un mes No sé Uñas Azules Y ya en este mes No, ya La tendencia Son uñas rojas Entonces Nosotras que estamos Enfocadas En el mundo de la belleza O sea Hablando en compañeras Es cambiar mucho De No cambiar Estar al pendiente Pues de Las nuevas tendencias Actualizaciones O sea Y todo eso es enrede O sea Todo eso es enrede Sí Estamos en constante cambio Porque luego también meten Me imagino que productos Para Hacerlo más automático Sí Más rápido Eso sí O sea A comparación de hace unos años Ahorita Ya hay técnicas Que son Express Algunas les llaman Express Otras Dual system Algo más rápido O sea Pero ya todo es enfocado Hacia eso A un trabajo más rápido Pero sin descuidar la estética O sea Siempre Tratando de Seguir cuidando eso O sea Porque pues al principio Perdón Al final es lo que uno busca O sea Lo estético O sea ¿Por qué te haces uñas? ¿Por qué te haces pestañas? ¿Por qué? Por lo estético Totalmente Sí No es que nadie Es eso ¿Has trabajado Con muchos hombres Para tu Tu trabajo O allá O sea ¿Le has trabajado Muchos hombres o no? O que yo haya realizado Un servicio a hombres Es más hacia mujeres O sea La verdad Si es Es un ámbito Un poquito más enfocado Hacia mujeres No excluye a hombres Pero sí es más Hacia mujeres Claro que Pero pues hay de todo O sea Esa vez que Es que no me acuerdo No he visto Alguien En Aisnova En la conferencia Que hicieron hace dos años Ah bueno ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Fue en una ¿Qué era? En una conferencia Era Una 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 certificación Una certificación De Ruber Ruber es un producto Es como un gel Este De una marca Entonces Yo era alumna Y Fui el camarógrafo Fotógrafo Con mi otro compañero Con Rodrigo Que ya lo he mencionado Y Pues bueno Nos tocó cubrir el evento La Certificación De todo el fin de semana Porque es todo Un fin de semana ¿No? Desde viernes Bueno La certificación fue un día Pero Hubo tres eventos seguidos Entonces yo creo que Cubrieron los tres Eventos Pero eran tres diferentes Pero la certificación Solo fue Fue sábado o domingo Domingo, ¿no? Fue domingo Ah, no me acuerdo La verdad no recuerdo Ajá, porque Bueno, es que ese Bueno El chiste es de que Fue un evento Del cual donde fue ella Y fue ahí la vez O sea Bien concentrada ¿De cuántos eran? ¿Cuántos eran? O sea, ¿cuántos estábamos En la sala? Era 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 el salón Estaba grande Y solo había un hombre Ajá Creo que solo había un hombre Y eso sí Excluyendo a los Que estaban organizando Ah, no, no, no O sea, un hombre Que estaba tomando la certificación Ajá O sea, creo que sí Solo era uno Porque te juro que no me di cuenta Mucho si sí había hombres O no Porque si fue uno Es que no O sea, no Sí, creo que solo Sí, yo mal no recuerdo Solo fue uno Y eso porque Estaba sentado Cerca de mí Creo Ok Creo, no recuerdo Ah De todos Sí, creo que era uno morenito Medio altito Y un poquito afeminado Pero sí, este Sí, sí Sí me acuerdo Porque estaba con una chava También venían como En plan de Sí, no se da mucho Para Sí Para ustedes los hombres Pero la verdad Mi respeto es para aquellos hombres Que Trabajan en ese rubro Y no se No se limitan Ah, no Y hay maestros Hay maestros O sea, masters Hombres O sea, pero hombres Este Que O sea, trabajan increíble O sea, el principal El que El que abrió la apertura Fue un hombre Y estaba ahí Creo que era Para negocios Ah, pero Sí, sí, sí Bueno Sí, enfocado más hacia Sí, olvida lo que dije Otra cosa Esa es otra cosa Olvida lo que dije Sí, no Porque ya que todo Abriendo la La caja de Pandora Pues básicamente Te vas acordando, ¿no? De lo que son Sí, bueno Pero básicamente Nos conocimos ahí En un evento para uñas Una certificación para uñas De una marca Y ahí fue donde comenzó Bueno, así que Esta relación La mitad No sé Y pues ya Este La verdad Fue una De las chicas certificadas Porque creo Que sí estaban siendo Muy estrictas En el sentido De que No cualquiera Se iba a certificar Yo supe Yo supe de chicas Que no pudieron O sea, porque tal cual Esa certificación Era de hacer examen O sea, íbamos a hacer examen No aprender Sino aplicar lo aprendido Entonces Varias chicas Este Sí Se levantaron Y se fueron O sea, ya dije No, o sea Por el tiempo Por lo que tenemos que hacer O sea, de plano Dijeron No puede No Y se fueron Entonces pues Pues ahí sí De ellas sobrevivir Hasta la última hora De la conferencia Sí La verdad Yo soy muy Nerviosa Muy ansiosa Entonces yo sí estaba De El tiempo Más que nada El tiempo Era lo que me Comía Ay, no, sí Lo que Yo era de las últimas O sea, en cuanto decían Ya, ya manda la foto Ya tienes que subirla Porque ya Queda un minuto Yo aprovecho ese minuto O sea, porque sí Hay cosas que también Se me hacen difícil Dentro de esto Hay más fáciles Más difíciles O sea, todo depende De que Que eres más bueno O que practicas más Que haces más Que te gusta más Y entonces Tú tienes algún Algo en lo que Te gusta más hacer Que otras cosas Sí, me encanta La micropintura O sea, el hacer Dibujos Diseño Ok, para las uñas Para las uñas O sea, en No mames ¿Qué? Obviamente Sí se necesita Tener como un largo Ajá Pues para que Considiable Medio Digámosle Medio Para que se pueda Apreciar esos detalles Pero el último curso Que tomé No fue de realismo 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 es ya Dibujar este Humanos O sea, ya de De ¿Cómo se? Realismo Sí, pero realismo En Bueno, sí Realismo Realismo Fue con Ismael Camero Yo lo amo O sea, es el mejor Ese chico Participó En Nailimpia Nailimpia Es un Un concurso Que se hace A nivel mundial Ajá Este, para nosotros Los que trabajamos En el ámbito De las uñas Hay diferentes categorías Dependiendo Que te especialices Es lo que te digo O sea, porque pues Unos son mejores Que en otros En otras cosas Él es de De pintura De micropintura Él ganó el primer lugar En México Después se fue a competir A Inglaterra Y ganó el primer lugar En Inglaterra No sé si en Inglaterra Fue de dos categorías O aquí en México Fue de dos categorías Algo así Pero, o sea Él fue a representar A México En En cuanto a micropintura Te voy a mandar Las fotos Para ver si las puedes poner O sea, son una cosa De verdad Divina O sea, trabaja Trabaja hermoso O sea Y es talento 100% mexicano 100% mexicano Es que sí Lo que tenemos nosotros Es un chingo de talento Claro Solo falta apoyarlo Exacto Exacto No decimos políticos Ni nada Pero la cosa es apoyarlo Pero 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 hay que apoyar El talento mexicano No, porque de aquí Muchísimo se va Porque justamente No tienen el apoyo Y si lo piden Se lo niegan Y se van para otros lados Para Sí, pues Yo creo que Sí, sí Eso pasa en muchos ámbitos Laborales ¿No? Puede pasar En casi cualquier ¿Qué tal? Es triste Sí, la verdad Sí, sí es triste Pero mira Qué buena onda Que quedó entre los primeros No No, fue el primer lugar Fue el primer lugar Perdón, perdón Fue el primer lugar No, no quedé entre los Ya, ya no me quedé De nadie Fue el primer lugar Corrección El primer lugar Y con él Con él he tenido O sea Con él estuve En intermedio Avanzado Y el último Fue realismo No, o sea Sí me costó mucho La verdad Sí, sí me costó No es algo que practiqué Mucho Ni tantas veces Porque unas uñas De realismo Realistas Se deben cobrar O se cobran Arriba de dos mil pesos Entonces pues También Claro Sí Por ejemplo Si yo te las hago Te cobraría No sé Dos mil quinientos ¿No? Pero si te las hace él Seis mil pesos Fácil Hay quien Los paguen O sea Este trabajo Es tan detallado O sea Por todo el tiempo Que nos lleva A aprender Practicar Porque no es cualquier cosa Si hay trabajos Que se cobran Muy caro Entonces Pero vale la pena Bueno A mí es algo Que me gusta O sea Me encanta hacer Eso yo Soy feliz Haciendo eso Desgastándome la vista En algo tan pequeñito Pero me gusta mucho Y es que es increíble Porque si Si lo haces así Tal cual Con el detalle Con los accesorios Son pinceles Casi casi Del grosor De un pelo O sea Hay pinceles O sea Son Porque es Para dar un detalle O sea Impresionante No Ese Debería ser Su trabajo O sea De verdad Es increíble Es increíble Sí Porque Trabaja increíble No Si Para óleo Para cuadros grandes Cuesta un chingo de trabajo Y ahora para cositas Pequenas Pues También O sea Depende del tamaño Es el detalle Que haces ¿No? Tal vez en un cuadro grande Pongámoslo así Puedas detallar un poco más Por ejemplo El rostro Que se le vean los poros Que se le vean las arruguitas En una uña es Que se vean más Las sombras O sea Ese contraste De De Que si la nariz Está alzada O que se vea la frente Redonda Plana O sea Más que nada Son las sombras En trabajos de micropintura Es Trabajar más con las sombras Pero imagínate Lograr Que sí sea Que se vea Bueno sí Lograr que se parezca Más que nada Lograr que se parezca Porque sí Sí Es impresionante Es impresionante Es arte O sea Al final de cuentas Lo que hacemos es arte O sea Hacemos Me refiero a todas mis compañeras Todas las que trabajamos en esto Es arte Desde crear Una estructura Crear uñas Pintarlas O sea Esto es arte La verdad es arte Porque no cualquiera Lo hace No cualquiera Tiene ese Esa fijación Al detalle Y esa pasión Más que nada Esa pasión O sea Que les guste O sea Que les guste Para que Se vea En lo que hace Es el amor Es lo que yo digo Yo en cada trabajo Que hago Yo le pongo amor O sea Y se ve ahí Reflejado Que en realidad Me gusta mi trabajo Y que le pongo Mi corazón Y mi empeño Mi pasión Todo O sea En mi trabajo Yo soy feliz Yo amo lo que hago Y te lo pueden Te lo pueden decir Mis clientas Que te acompañé a tu casa Lo noté Tal cual Llegaste Te acomodaste Así ¿Verdad? Y a chismear La mejor parte De mi trabajo Es chismear No Uy Uy ¿Qué no nos cuentan A nosotras? O sea Aparte de manicuristas Psicólogas Consejeras No No cualquiera Tres en uno Cinco en uno ¿Verdad? Acércate Los buenos consejos Los buenos consejos La verdad La otra vez La acompañé a su casa Al trabajo ¿Cuál trabajo? Bueno Al trabajo Ahí en su En su negocio Y me dice Pásate Y yo bueno Gracias En lo que esperaba Para que se cargara Mi teléfono Y todo el rollo No me acuerdo Que estaba esperando Tal cual De que llega Se quita su mochila Se quita la La chamarra Se acomoda Se acomoda Todo su escritorio Creo que me fui a cambiar ¿Te fuiste a cambiar? Creo que sí me fui Porque utilizamos Es como Uniforme Por así decirlo Entonces creo que sí Me fui a cambiar En lo que te quedabas ahí Pero no pasó mucho En lo que ya estabas Listo para Trabajar Ajá Y es que aparte Llegamos mucho tarde ¿No? Ahí sí lo Tengo un poquito de culpa De que sí llegamos tarde Pero O sea Sí tal cual Pam pam Hola Mientras platicaba Se apuraba Para quitarse Para acomodarse Y vamos Eso es una habilidad Porque a mí Personalmente a mí me cuesta El platicar Y poder estar Trabajando Porque tengo que estar Enfocando la mente A ver ¿Qué tipo de uña tiene? ¿Cómo? ¿Qué uñas le voy a hacer? ¿Qué forma le voy a hacer? ¿Qué diseño va a hacer? Ah sí O sea Tienes que tener Una habilidad Para poder estar platicando Seguir el hilo De la plática Acordarte De lo que Ya te había contado Hace 15 días Hace un mes Porque Muchas veces Regresan como Ay ¿Te acuerdas Que te conté De tal persona? Y tú así Tienes que hacer memoria De cada una de ellas De cada historia Y aparte Estar trabajando En O sea ¿Qué tipo de uña le voy a hacer? ¿Qué servicio le voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso? O sea No se te deben olvidar Tienes que estar En dos cosas a la vez Te cauro Es Agarres práctica O sea Al principio Sí es Un poco difícil Porque cuando platicamos Pues tendemos a A mover las manos A no prestar atención A otras cosas Entonces Ahí tienes que hacer las dos Y rápido Rápido Trabajar rápido Pero bien Y seguir platicando Pero pues que no se vea Que estás dando Bueno No que no se vea Más bien que Que no No estés dando el avión O sea Que no estés dando el avión O sea Que sí pongas atención Totalmente Yo no lo dije Ella lo dijo Ojo Yo no lo aplico Yo sí pongo atención No es cierto Era mentira Una pequeña broma Era broma Ok Pero es que sí está De ese lado Sí está complicado Porque Es justo Te llegan un chingo De clientes Estás atento Con el cliente De acá Con el de acá Obviamente no lo haces Todo al mismo tiempo Pero justo eso De que Tratas de recordar O tratas de Ver qué procedimiento Fue el que le hiciste Pues me imagino Que sí está Estaría difícil Pues Es imposible acordarte De todo No me acuerdo Y pues sí Es como ¿Te refieres En cuanto a las pláticas? ¿O en cuanto al trabajo? En todo el trabajo Pláticas Como decías Que de repente Te llegan Oye ¿Te acuerdas De lo que te dije A la otra? Dígate que yo A mí sí me pasa De que Ah Sí No Yo sí Mira Yo no puedo decir eso Porque pues al final De cuentas Uno se da cuenta Entonces yo Digo A ver Recuérdame tantito Entonces hay ciertos Como palabras O ciertas Que yo relaciono Con esa persona ¿No? Por ejemplo Que me está hablando De su mamá Y yo Pero ¿Quién es su mamá? ¿No? Ah Mi mamá es la que Trabaja en tal Ah Entonces ya me acuerdo La que trabaja en tal Es mamá de tal ¿No? Entonces Más que nada Relacionar eso Porque con los nombres Y caras Eso sí Está complicado Me cuesta trabajo Pero Nombres sobre todo Pero trato De encontrar eso Que yo pueda relacionar Fácilmente Tiempo después Esas pequeñas cositas Y ya me ayudan Como Ay sí Ya sé de quién Estás hablando Tu mamá La que trabaja en tal Tal lado Y que Ah sí Pues ella Ahora resulta Y ese Entonces Se nos al chisme Sí Es un plus Sí Es un tip Es un tip Que cualquiera puede aplicar O sea En donde sea Puedes aplicar ese tip Pero cuesta Bueno Para los que no tenemos Bueno depende Por ejemplo A mí sí me pasa Voy a contestarlo Antes De que A veces Sí me gana más El hecho de que No se me olvida Al menos en ese momento Yo sí espero Que el cliente Me dé un detalle Y ya Yo creo que Ya agarrando ese detallito De Ah ya Pero no le digo nada No le digo nada Bueno Prefieres fingir Que te acuerdas De todo Ajá Porque Eso es dar el avión Eso es dar el avión Claro que sí Porque estás fingiendo Sí porque no te acuerdas Pero trato De que él mismo Me vaya diciendo O ella misma Me vaya encontrando Un poquito más Yo Ah sí Ok ok Pero sí le estoy poniendo Atención en ese momento Bueno Y ya cuando me dicen Una clave Una palabrita O algo Está grande Ok Amigo ya me acordé ¿No? Pero no le dices nada Bueno Y ya después Ya de que te acordaste Ya le comento Ah sí La verdad La otra vez Pasó esto Y esto Y ya ¿Sabes? Pero no No procuro No quemarme tan feo De que De que no me acordé O No O sea Trato de disimular Esa situación Bueno Supongo que lo haces bien No creo que te hayan dicho No sé Si no te han dicho nada Entonces Yo creo que lo haces bien Espero que sí Al menos que mis expresiones No hayan sido tan vívidas En ese momento Y ya estamos de la otra lado Ojalá 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 Igual que en algún momento Lo dieron cuenta Pues ya Ya por algo No me respondieron ¿Verdad? Pero bueno Ya No lo hagan No lo hagan No den el avión Ok Y entonces Cuéntame ¿Cómo fue que llegaste A este mundo De 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 las uñas De todo esto? Ay pues Todo Nada planeado Yo no quería O sea Yo no tenía Ni siquiera en mente Que quería hacer esto No sabía Ni que eran Que se podían hacer Uñas Este De colores Y que encapsulados Y que esto Todo pasó Porque cuando yo terminé La prepa Estuve intentando Hacer el examen De admisión A la UNAM Entonces no me quedaba Dentro de esos inter Me ponía a estudiar Y en una de esas Entré a un trabajo En donde Era un pequeño local En donde la señora Tenía Era de recuerdos Como para fiestas Que vas Voy a una boda Y no sé Compro esto Voy a unos 15 años Y no sé Vendía maquillaje Peluches Gorras Era más que nada Para regalos De regalos Entonces Ahí mismo Tenía su estación De De uñas Una estación de uñas Es La mesita Este Las sillas Y pues Todo lo que se ocupa Para hacer uñas Y me preguntó Que si sabía hacer Y yo le dije No pues La verdad No conozco Y dice No no te preocupes Si alguien llega Y te pregunta Tú nada más Dile que las uñas En tanto Y el gel En tanto Y yo Que es gel Que bueno Si Yo les digo Que si Que cuesta tanto Entonces llegaban Personas Yo estaba sola Llegaban personas Y Oye que en cuanto Cuesta el gel Con mano alzada Y yo Que es mano alzada No Cuanto cuestan Esculturales Que es escultural Que es O sea No sabía absolutamente Nada O me decían Oye Vendes pigmentos Con acrílico Y yo ¿Qué es eso? Y yo no lo sé Entonces ¿De qué dios no me hablas? Dije Si voy a vender Tengo que ser buena vendedora Tal vez No sepa de uñas No sepa de qué Me están hablando Pero Yo me propuse Investigar O sea Para saber De qué me está hablando La La persona La clienta Necesito entender Los términos Que utiliza Entonces Me metí Este Youtube Lo primero Youtube Este Que Uñas ¿No? Uñas Básico Desde el básico Entonces Ahí te empiezan A explicar Pues para ser uñas Se necesita esto Ah Una Una De las Uy De las principales Personas Y que en ese entonces Era súper famosa Es una chica Que se llama Melisa Rocha Hasta la fecha Sigue subiendo Videos A Youtube Y Facebook Me parece Pero ya Son videos Muy Cortitos Ya no son como antes Ya no son como Ándale Sí Ya no son como antes Antes sí era O sea Ante la cámara Te explicaba Que Que eran las uñas Que se utilizaba Entonces Ahí empecé a entender Los términos De Ah Pues Por eso querían limas Yo Como ¿Para qué quieren limas? Este Por eso se lima la uña Por eso es el color Esto se utiliza para tal Entonces A partir de esos videos Fui entendiendo De qué me De qué me preguntaban Y ya Ya me sentía más preparada Y dije Hay que vender bien O sea Tal vez no era algo Que en ese momento Yo quería O me gustaba Pero yo dije Voy a vender bien Porque mi trabajo Es vender En ese entonces Y Y pues Viendo los videos Me empezó a llamar La atención Entonces Una vez La señora Con la que La dueña del local Le pregunté Que si me podía quedar Para ver Cómo hacía un servicio Y ella me fue Explicando Ah pues mira Se hace así Hace así Y esto se pone acá Entonces ya tenía noción De lo que estaba hablando Ya sabía más o menos Entendía Los términos Y me dijo No te gustaría aprender Y yo Pues bueno En lo que estoy aquí A veces no hacía nada O sea no No entraban Ni siquiera a preguntar O si entraban Era nada más a preguntar ¿Cuánto cuesta Tal peluche? ¿Cuánto cuesta esto? Entonces pues Sí era un trabajo Muy fácil Muy Dije pues en lo que estudio Pues también Darme un respiro Empecé Empecé a Lo que en ese momento No sabía Es qué tan caro Es esto Del mundo de las uñas Y esa señora Ya no sabía No Ya no sé nada de ella No vivía por ahí Por donde estaba Vivía más lejos Entonces pues Ya no Pero ella me dijo Ahí hay todo Y pues Viendo los videos Dije Ah pues ella tiene esto ¿No? Ay sí Ella tiene esto Ya sé Ah pues voy a hacer esto Las primeras uñas Que hice Exactamente Fue un 9 de mayo De ¿De qué año? Bueno de hace 6 años Fue un 9 de mayo Porque fue a mi mamá Y yo le dije Del día de regalo De madres Yo te voy a regalar Unas uñas Y pues me servía De práctica ¿No? Claro Y todo viendo videos Ajá Después de ahí Pues ya el trabajo No era lo mismo Porque se supone Que el fuerte Del local Eran las ventas De De los regalos Que se vendían Y pues ya no había Mucho trabajo Tuvo que cerrar Y de ahí Con lo que yo llegué A juntar Dije me voy a comprar Un kit Mi primer kit Me lo compré En Mercado Libre Me costó 900 O mil pesos No recuerdo Algo así Y viendo Bueno O sea Pero era muy pequeñito O sea Era solo como para Te ayuda Y Y ahí fue donde empecé O sea Porque ya me llamaba La atención Me quedé picada De quiero aprender más Pero ya no podía Porque pues la señora Ya había cerrado Y ahí fue donde Yo me di cuenta Lo caro que es Esto de De las uñas Obviamente hay productos De varias gamas Varias gamas Varios Este Precios Pero a veces Del de más bajo Al más alto Si hay mucha diferencia En cuanto a Qué tan fácil Lo aplicas En cuanto La consistencia El olor Entonces Yo me propuse Aprender Dije voy a aprender bien Y lo que hacía Me levantaba Me ponía una hora En específico Para levantarme Porque en ese entonces Pues ya no tenía trabajo Y pues estaba Quería apenas Entrar a la universidad Y Dije me voy a poner Un horario Para despertar Estudiar Hacer uñas Este Comer Seguir haciendo Uñas Y Pues ya Irme a cenar Y dormir Así eran mis días Todos los días Era lo único Pero ya tenías Tu rutina De querer Como ya estabas Y todavía no tenía Muchas cosas O sea Apenas O sea Era muy poquito Lo que tenía Pero yo me ponía A practicar A practicar O sea En lo que tuviera En ese entonces Hay unos deditos Se llaman Dedos de práctica Que son de un plástico Súper mega Duro Y están así No entiendo Por qué esta forma Porque pues Una mano natural No es así No Pero bueno Entonces Estaban horribles Pero yo decía Ahí me tiene que salir Unas uñas bonitas Y hasta la fecha Todavía guardo De las primeras uñas Que hice Después de ahí Pues yo iba viendo Videos Pues qué es lo que se necesita No aplicaba O sea No aplicaba a personas Era únicamente Yo Pues en los deditos De práctica Oye Y esos deditos De práctica ¿Tienen qué Uñas irreemplazables? No Del que te estoy hablando No O sea Es un plástico duro Así O sea No O sea Era como desechable Se puede decir Sí Se supone que nada más Es para una aplicación Y ya Pues ahí guardas la aplicación Y es de exhibición Por eso yo creo que está Está así Pero Pues O has visto las manitas Que están así Que todas están así Pues las vi ahí En las Esas manitas Las conocí ahí En la Aquí en la Certificación Ah bueno De esas manitas Son las que Ahora se utilizan Porque antes eran Esos deditos así Chuecos Todos Todos raritos ¿A quién se le habrá ocurrido De hacerlo así? Pues bueno Yo Creo que es pues Para principiantes Pero pues eso no sirve Para principiantes O sea Y en este punto Eso no sirve Para principiantes Después hablamos de esto Más adelante Con calma Con calma Hay mucho tiempo Este Entonces Pues empezaba a practicar Yo solita Hasta que llegó un punto En el que dije Está bien Aprender Como términos O lo básico En En YouTube Pero Ya necesito alguien Que me diga Si lo estoy haciendo bien o no Entonces fue cuando Entré a un curso Ya fue presencial Y ahí fueron Varias cositas Que si no Es que esto Lo estás haciendo mal ¿No? Y ah pues Por eso me tardo tanto O hazlo de esta manera Más fácil O no Eso se utiliza para esto Pero también lo puedes utilizar Para esto Hace seis años El curso Ah Me dieron Tres Tres niveles En una semana O sea Me enseñaron como Todo lo de Ah pues llega Y la Tip se pone así Se lima así Se pone esto Y ya Ávonos Ya sabes hacer uñas En una semana Y pues yo ya Sentía Ya lo sé todo Pero empiezas a ver videos Lo que te decía De estar en tendencia Y eso como se hace Y ese efecto Y que es un efecto Y que Esas uñas como se hacen Porque se ven brillosas Porque se ven mate Porque se ven de este color Porque Entonces eso lo aprendí Mucho por mi cuenta Porque desgraciadamente Este mundo de la belleza Es a veces muy envidioso Muy peleado Y si pagas por un curso No te enseñan todo O sea No Es muy difícil Por ejemplo En una semana A mí me dieron Me dieron mi Mi constancia De que yo ya sabía hacer Lo avanzado Y fue de Pues yo me sentía cool ¿No? Pero pues yo no sabía Yo lo que ellas me decían Pues yo lo creía Ojo Quiero hacer un 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 Paréntesis pequeño En las certificaciones La que yo conocí a Andy Supe Que El precio más bajo Estuvo como en 2500 Y bueno Ahí sí te Abarcaron Muchísimas cosas Por Desde el día Primer día que yo estuve Ah ok Sí Sí Bueno Sí Este tipo de cursos No son para principiantes O sea Tú ya debes tener Como lo básico Pero sí te enseñan Mucho O sea Te enseñan mucho Esto Esto es irse actualizando Por ejemplo Con ellos Aprendí Técnicas nuevas Que yo no sabía Ajá Entonces Y es No sé Pues con tal persona Me voy a tal curso No Ah esta persona está Por ejemplo Dando curso De micropintura Ah pues voy con él Tomo un curso Con él Curso Los cursos Hoy en día Son de Máximo tres días En cuanto a Actualizaciones O sea Para aprender El El Hacer uñas Es obviamente Más tiempo En un día En tres días No aprendes No porque Si es O sea Te lleva todo el día Y a lo que quería decir Es que justo Este tipo de De cursos No son nada Bratos Y nosotros Llegábamos el material Déjame decirte Que en los cursos Y allá lo compras Pagas Pagas únicamente La entrada ¿No? Pero tú Llegas Tu material Ajá Un choque de idea De que Acá en la En el curso Que tomaste De una semana Que no te enseñaron Mucho Que no te profundizaron Sí No Y que ya te dieron El certificado Ah sí Ya Ya de chingona Vete de aquí Sí Ya sabes Tú ve y aplícale A todo mundo Tú aplícalas O sea Si no te incomoda Hablar de precios ¿Cuánto? Ah no En ese entonces El kit Que Me vendieron Creo que estaba en Siete mil quinientos Siete mil quinientos Pero era un kit Básico O sea Hoy en día Era un kit básico Y por una semana No mamita Dijeron Pásale Mi dinero Gracias Y yo me Pero pues yo dije Ay por todo lo que me dieron Uff No valió la pena No No Estaba Yo estaba soñada Ah Pero hoy en día Hoy en día Después de seis años Que aprendí Ya sé El precio De los productos De cada uno Dónde conseguirlos Dónde comprarlos Dónde están Mejor calidad Más baratos Depende Ajá Eso pues Le sacan más de la mitad O sea Y en muchos lugares Desgraciadamente Aún pasa eso Aún sigue pasando eso Y entonces Tú ya podrías Ya podrías hacer Un equivalente Del precio Que deberías de pagar Por un curso Que realmente Claro Claro que sí Sí Porque ahí En ese curso Únicamente me enseñaron Lo que traía el kit O sea De ah pues Trae esto Hazlas así Pero como tal cual Te digo Esto es un mundo O sea Eso fue una Una cosita de nada Lo que aprendí Sí Tuvo mucho que ver El que yo Yo por mi cuenta Investigara Leyera Y que empezara Dónde puedo aprender esto Dónde puedo perfeccionar Dónde puedo A partir de ese curso Yo me sentí capaz De poder En ese lugar Bueno lo que me enseñaron En lo que te enseñan Bueno Lo que me enseñaron En ese lugar En ese primer curso Presencial Fue yo creo que una cosita De De todo esto Que ahora sé Y me falta Todavía me falta Por aprender Fue casi nada Pero fue mucho El que yo Por mi cuenta Investigara Yo me pusiera a leer A preguntar A investigar Dónde me dan cursos De Estructura Dónde dan cursos De cómo pintar las uñas Dónde dan cursos De De tal cosa Y así fue como Fui conociendo marcas Fui conociendo Otros productos Productos nuevos Cómo aplicarlos Después de ahí Te digo Empecé a trabajar Por mi cuenta De ese primer curso Dije Ya me siento capaz De Pues de poner uñas Para esto Hice mi examen A la universidad Y no me quedé Ok Dije Pero Pues voy a empezar En esto de las uñas A ver qué tal sale Me voy a meter a trabajar Para comprar más cosas Porque te digo Ya ahí fue donde Yo me di cuenta Que No es barato Me metí a trabajar Y en ese trabajo Empecé a Decir No pues yo hago uñas Yo Estoy empezando Las primeras uñas Que hice Que las cobré ¿Cuánto crees que ¿Cuánto crees que cobré por ellas? Mira Fueron Unas uñas Medianitas Negras Y una diferente ¿Lo puedo poner En sentido de que Ya sabes Chingo o No apenas Era mi primera cliente Pero lo puedo poner Como que Eras una chica Que ya sabes Un chingo Y quieres cobrar A lo mismo O Algo normal No Alguien que va iniciando ¿200 pesos? No 80 pesos Me tardé como 6 horas Me tardé 6 horas Por 80 pesos Y me acuerdo que Cuando le dije A la chica Le dije Te voy a cobrar 80 pesos Ella me dice ¿En serio? Y yo me asusté Y le digo ¿Es mucho? ¿Es mucho? ¿Quieres 50? Sí ¿Quieres gratis? 30 peditos Es más Si quieres Yo te pago 80 pesos Y me dijo No, no, no Está bien Me tardé 6 horas 6 horas Pero ella Con toda la actitud ¿La cliente nada distraído? Y hasta la fecha Hasta la fecha Sigue siendo mi clienta O sea Ella fue la primera La primera que no fue de mi familia Ajá Este Que se Que me dijo Le encantó Le encantó Desde el principio Y hasta la fecha Todavía Todavía es mi clienta Esas son clientas Exacto Esas son clientas Y pregunta aquí Es de las clientas Que No te aplican de ¿Me cobraste 80 pesos La vez pasada? No No Por supuesto que no Porque entendía O sea Desde el principio Entendía Y valora mucho eso Eso es una clienta Yo creo que Para que se pueda llamar Una clienta No es alguien Que te regate O que te cuestione Sobre cuánto vales O por qué estás cobrando esto Una clienta Ve Que te estás preparando Que con el paso del tiempo Te sigues preparando Y los cursos No son baratos Ya O sea Ya hablamos de Eso es de unos Ahora cuántos he tomado Cuántos Diferentes maestros Y cada maestro Da su El precio que quiere Entonces Entre más internacional sea Obviamente Mucho más caro está Claro Sí Pues son maestros Internacionales Entonces Las clientas O clientes Verdaderos Ven Independientemente Hablando de uñas Yo creo que A lo que te dediques Ven eso O sea Si tú te sigues Preparando Y cada vez Ofreces un servicio Mejor Este Hablándose de Fotografía De Uñas De lo que sea No te regatearían Porque saben El trabajo El tiempo Que te está costando Y el trabajo En cuanto a dinero Te está costando Entonces yo creo Que aquí ya tiene Mucho que ver En cada persona Si está dispuesto A pagarlo o no Eso ya Para todos hay Para todos hay Entonces Pero un cliente Clienta Que se llame clienta Que se puede decir clienta No te cuestiona No te cuestiona eso No te cuestiona eso Entonces Hay clientas Que a pesar De lo que les cobro Que yo considero Que no es No es algo caro Dentro del ámbito No es caro Yo no cobro caro Hay quienes Tal vez piensen Que sí Si quieres Ahorita hablamos De eso Ok Ahorita hablamos Bien de su negocio Bien de De en cuanto a dinero Exacto Ya se me fue Me estabas contando Que ese tipo de clientes Sí es Pues sí Ah hasta te dan propina O sea A pesar de No pues fue tanto Pues ahí te va tanto Tanto más Y se siente bonito Y dices Claro Sí porque pues Eso ya es un extra No está contemplado Y nadie está obligado A dar propina En ningún lado Pero pues sí Cuando te lo dan Cada quien Claro O sea cuando te lo dan Y es de corazón O sea te lo dan de corazón No porque se sientan comprometidas Comprometidos No porque deban O qué van a decir O qué va a decir Qué va a pensar No o sea Eso es si quieren Y sí Y si hay clientes Que o sea Aparte de De lo que les cobré Ya es de Ah pues aquí está un extra ¿No? Qué bonito Sí eso sí Eso es hermoso Tengo Yo amo a todas Y cada una de ellas Porque gracias a ellas Es donde Aún sigo O sea gracias a ellas Se mantiene mi pie En mi negocio O sea aparte de lo que ofrezco Y todo es Es porque ellas me siguen Elijiendo a mí O sea a pesar de haber Más competencia Demasiada competencia Y me siguen Elijiendo a mí Ok Entonces yo las amo Sí Yo las amo Ya saben Ellas Digan eso está mal Pero a mí me costó Uno y la mitad del otro Aprenderlo Y a veces era Por lo que estoy pagando No es justo lo que me están ofreciendo Entonces yo dije No Eso no No es justo No se vale Yo no quiero hacer así Si a mí me lo hicieron Yo no lo voy a hacer Porque no está padre No se siente Tú no sabes el Cuánto trabajo Le cuesta a una persona Juntar el dinero Ajá O pagarlo Algunos más que otros Entonces para que yo me aproveche de eso Obviamente No 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 Obviamente es mi trabajo Tengo que sacar una ganancia Pero no a base De lucrar mal No O sea yo les enseño Y no me dejarán mentir O sea Pregúntale a las chicas Que han estado conmigo No han sido muchas Pero las que yo les he enseñado Es Son cursos Que yo prefiero dar Personalmente Y presencialmente Y muy individual Lo máximo Son tres personas Tres chicas Porque me gusta también Enfocarme En ok Como lo hacen Desde cómo agarran el pincel Cómo están trabajando La postura Todo No es lo mismo Tener un salón lleno A Tener dos Tres Una Que sea más personal Porque Pones atención Pones más atención A lo que están haciendo Entonces yo en eso Yo no tengo problemas En enseñarles Todo lo que sé Yo les digo Todo Desde qué productos uso Dónde los compro Cuánto me cuesta Si tú quieres Que yo te arme un kit Si tú quieres Armar tu kit Yo te digo Pues ve a tal lado Compra esto Compra aquello Esa marca no Esa marca sí Porque a mí me costó Prueba y error Prueba y error O sea De que gastaba Gastaba mi ahorrito En esto Y híjole No me sirvió O no me funcionó todo Y pues otra vez Volver a ahorrar Y ahora Pues con la incertidumbre De volver a comprar Volver a gastar Y si me va a funcionar Si va a servir Entonces no está padre O sea eso no está padre Y no 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 Si van a Un consejo que les doy Es si Si quieren un curso De belleza Fíjense los trabajos No los precios Porque depende el trabajo Que la persona haga Y sea la que te vaya a enseñar Es que tanto vas a aprender Pero si nada más es de Ay un Me van a dar el kit En 500 pesos Y van a ser un mes Ajá No pues ahí me voy ¿No? Pero entonces ¿Qué quieres? ¿Quieres aprender O solo quieres el kit? ¿No? O sea yo Yo creo que deben Ver eso Y si no es conmigo Vayan a otro lado Pero vean su trabajo O sea fíjense mucho en el trabajo ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿No? Entonces Si esa persona te gusta Cómo trabaja Pues ve ahí No se dejen tanto Influenciar por el dinero Pero pues Obviamente yo entiendo Que es base Que es base Pero pues Para todos hay Para todos sale el sol Y para todos hay Sí por lo que Bueno es que ya lo comentabas También en tu experiencia De los 7000 8000 baros Por una semana Sí O sea No mames Si te 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 vieron Sí Bueno pues sí Bueno es que no fuiste la única ¿No? Porque me imagino Sí no Sí había Sí había Varios Y eso está muy feo Porque justo 7000 baros no avala Que te vayan a enseñar Lo que 3000, 2000 pesos Te puede enseñar Otra persona Claro O por completo Eso sí es cierto Eso está muy feo Eso es cierto Pero pues Al final de cuentas Es un negocio Es negocio Pero yo creo que No es justo Eso ¿No? El que te digan No Y de aquí sale siendo La mejor Pero No O sea digas Bueno y luego ¿Qué? Aquí está tu certificado Tu kit Gracias La que sigue Ajá La que sigue Qué bueno No Sí está entonces Muy cabrón eso ¿No? Sí, sí, sí Que de repente hacen Porque también Han habido Varios conferencistas Que Digo No es de la misma área De lo que Tú te dedicas Sí, sí Pero Simplemente Te roban El dinero En eso concordamos ¿No? Yo creo que A lo que te dediques Muchas veces Las personas Lo único que quieren Es sacarte dinero Ajá Sí, por ejemplo Aquí me imagino Aquí me imagino que Te dolió Cuando te dijeron Adiós Pues No tanto Porque en ese entonces No sabía O sea no sabía Cuánto costaba Cada cosa Ahorita sí Digo Ya es una historia De que Fácil Ay Bueno Pero En comparativa Pues ya Ya sabes Como Por donde Gira la La rueda Ah claro Sí Eso sí Y lo chido Es que compartes Ese conocimiento Para que a la gente No le pase En efecto Sí Sí En eso sí No No soy envidiosa No Al contrario Yo les digo A las niñas A mis niñas Mis niñas Les digo Yo espero Que un día Tú seas mejor Que yo O sea yo espero Un día Yo decir Ah yo quiero Tomar un curso Con ella Porque ella No sé Se especializó En No sé En acuarela Entonces Digo Pues yo no sé eso Yo quiero aprenderlo Con ella Le dije Entonces La meta Mi meta Es Si yo Yo quiero aprender Yo quiero Perdón Yo quiero enseñar bien Mi manera De cómo sé Que estoy enseñando bien Es que ellas sean Mejor que yo O sea en algún momento Ellas tienen que ser Mejor que yo Y así es Como lo veo O sea esa es como Mi filosofía De A la hora de enseñar Y creo que se me da enseñar Cuando algo te gusta Y lo entiendes Y lo sabes Enseñarlo Yo creo que Sí O sea es fácil Sí porque ya sabes La técnica Ya sabes Cómo Claro Se lo explica todo Y ya lo puedes Aplicar para las demás Con palabras Humanas ¿No? Porque Claro Sí O bueno Que no lo entiendes De esta manera Pues te lo explico De esta manera ¿No? O te cuesta esto Pues vamos a hacerlo De otra forma Parte de enseñar Es eso O sea No tampoco Yo encerré Mi edad Si no lo haces Como te lo digo Lo estás haciendo mal Digo Al final de cuentas El mundo de la belleza Es infinito Tú puedes hacerlo De la manera Que a ti te funcione Siempre y cuando llegues Al resultado adecuado Un resultado bien Que te salga todo bien De ahí en fuera Tú lima como quieras Pinta como quieras Pero que te salga bien Y lo hagas De la manera correcta ¿No? De ahí en fuera Cada quien tiene sus técnicas ¿No? Por ejemplo Tú en fotografía Tal vez trabajas diferente A A otros A ti te funcionan Otras cosas Otros tips Otras Entonces es lo mismo aquí O sea Todos Al final de cuentas Una foto Es una foto Pero Para llegar a esa foto Cada quien tiene Métodos diferentes Entonces lo mismo Para acá Para llegar al resultado De hacer unas uñas bien Cada quien Trabaja diferente Pero se llega A un resultado Bien El adecuado Se puede decir ¿No? A ver ¿Has tenido algún reto En algún momento De tu vida Que dice Ya siento Que estoy estancada O Sí ¡Uh! ¡Uh! Reto A ver Traigan el café A ver Vinito Me encanta Ay Estuve No manches En la vida De la cabaña Está bien rico Sí Verdad que sí Verdad que sí Delicioso Extraño Extraño cuando Se puso la fogata Y todo bien Como calentó Todo el ambiente Y toda la cabaña Bueno Mucho siento que le faltó Potencia Se apagaba muy rápido Pero bueno Pero bueno Herminito Pero bueno Ahora sí Regresamos aquí ¿Qué me preguntaste? ¿Qué me preguntó? Eh De que Si en algún momento De tu carrera Has tenido dificultades O algo Que digas Que esto Te detiene Y Te ha hecho dudar Sí Estuve Trabajando En un salón Para una persona Para otra Una señora Dos años y medio Dos años y medio De mi vida En donde Aprendí Claro que Aprendía Cómo tratar a la gente Cómo manejar un salón Yo hacía todo Desde limpieza Atender Recibir nuevos clientes Agendar Contestar teléfono Capacitar Estar viendo Que las chicas Hicieran su trabajo Y aún así Hacer uñas Ándale O sea Yo hacía de todo De Algunas veces Hasta Pues vete al centro Porque no hay material Pues vete Ahí voy Ahí voy O sea Yo hacía de todo En eso agradezco El haber aprendido Administrar y manejar Un salón Ajá Si no funcionaba Si no funcionaba Digo bueno Pues yo no invertí Nada Era una trabajadora En eso lo agradezco Mucho El aprender a Manejar Administrar Un negocio Cómo tratar Con gente Pesada Gente muy linda Que está bien Que se puede mejorar Que hay que cambiar Eso lo aprendí Pero Si llegó un punto En el que me estanqué O sea En el donde ya no Ni personalmente crecía O sea no tenía tiempo de nada Trabajaba De martes A domingo Tiempo completo Y a veces era salir Hasta las once de la noche Desde las diez de la mañana Hasta las once de la noche Estaba pesado Y sí Y es Fue un desgaste Emocional Y físico Porque pues Ni tiempo de desayunar bien Ni de comer tenía O sea en temporada alta Te digo temporada alta Para nosotras es diciembre Ajá Era entrar diez de la mañana Y tenías que ir bien desayunada Porque podía que no comieras Hasta las once de la noche Diez once de la noche No Pero pues Dices Me va a ir bien ¿No? Entre comillas Entre comillas Porque pues Al final de cuentas Estás trabajando Para alguien más Y Lo que más llegamos a hacer Solo tres Éramos tres chicas En cuanto a dinero En una semana Semana alta Eran trece mil Doce mil pesos En una semana En una semana Entonces Pero Desgastándote así No tenías tiempo Para nada más Yo llegaba Cenaba Dormía Levántate Desayuna Y otra vez Así Entra temprano Sal Nunca salíamos a la hora Nunca salíamos a la hora Ajá Entonces Sí En ese momento Sí llegó un punto En el que me estanqué Porque yo veía Videos Yo iba Viendo en Instagram En Facebook Videos De que Ay pues ya salió Esta técnica ¿No? Y nosotras Seguíamos como que Muy atrasadas En cuanto Ay no Pues ya ahora Ya salió Este nuevo producto Pues no No lo compraba No O sea era muy Ok Y entonces Me decías Que Que básicamente En ese trabajo Te explotaban Mucha Pues sí Como era mi primer trabajo En salón Yo no lo veía Tanto así Yo Yo era de Nunca Nunca en la vida falté En dos años y medio Nunca falté Nunca falté Nunca Así Yo me sintiera mal Con calentura Yo iba Ok O sea yo iba Y a veces Si estaba de buenas Me decía Te puedes ir a tu casa Y si no Dice pues nada más Quédate a atender Y a darte informes Y Angeliquita así De bueno O te ponías La camisa De la empresa Eso sí Eso Muchas personas Me han dicho Como pues Que tonta Que tonta Porque hacía eso Alguien que te pagaba De esa manera Pero Yo no lo llamaría O yo no me considero así Porque yo entregaba Mi lealtad Y yo no me arrepiento De haber sido leal Eso sí no Tal vez No fue la manera Correcta Pero yo Yo le era leal O sea yo le era leal A la señora Yo le era leal Al salón Y de eso no me arrepiento Ok O sea no Si no O sea no puedo decir No puedo decir Que Que O hablar mal En En el aspecto Porque fue algo Que también yo decidí O sea porque yo tenía El poder de decir No pues Primero mi salud ¿No? O primero yo Pero pues Pues No Desde ahí Yo amaba lo que hacía Porque a pesar de ser Días difíciles Días pesados Yo seguía ahí O sea nunca falté Nunca falté No No En eso sí soy muy responsable Si me considero Una persona responsable No pues es que lo demuestro Están solo en ese momento Claro Sí En no dejar la tirada No No dejar la tirada Pero llegó un punto En el que ya Ya no Ya no nos llevábamos tan bien O sea la dueña y yo Se supone Digo se supone Que yo era la encargada Pero yo no tomaba decisiones De encargada De nada Más De lo que era encargada Era de limpieza De hacer uñas De abrir De cerrar De eso era mi Eso era ser encargada ¿No? O sea Tienes encargada Pero de hacer esos encarguitos Ándale De todo eso Y después Casi al final me enteré Que pues había otras chicas Que ganaban Creo que igual Y yo digo ¿Y por qué yo hago Todo? Y ahí fue cuando Empecé a decir No, no se vale Después vino Vino la pandemia Y te digo Que éramos tres chicas Solo yo me quedé Porque ya no nos pagaba O sea No nos estaba dando un sueldo Seguíamos trabajando A puerta cerrada Nos daba una comisión mayor Pero ya no nos daba Nuestro sueldo base Entonces Si nos dijo Pues si quieren así Y si no Pues gracias Ahí está la puerta Las otras dos señoras Las otras dos chicas Ellas ya eran madre de familia Ya tenían hijos Tenían una casa que mantener Es obvio que con los 200 300 pesos semanales No alcanza O sea No alcanzaba Y pues sí Ellas dijeron gracias Pero pues a buscarle Por otro lado Yo pues Tengo la ayuda de mis padres Tenía Vivo con mis padres Entonces yo no tenía Ni que mantener una casa Yo obviamente daba gasto Pero pues en ese entonces Mis papás entendieron En cuanto a Pues no es que No estoy generando Y pues no No era como de Ah pues si no pones No comes No pues no O sea gracias a ellos O sea yo no me la vi dura Yo no me la vi dura Porque nunca nos faltó comida Nunca me faltó comida Un techo Internet Las comodidades Que pues Se podía tener En ese entonces En el encierro Entonces Pues yo seguí ahí Después de eso Las ventas Cuando se calmó Lo del COVID Y que volvimos a abrir Te estoy hablando Al final Es del 2020 ¿20 o 21? No 20 Porque a mí me dio COVID 20 Y a mí me dio COVID COVID Ok O sea yo todavía No tenemos vacunas O sea si te tumbaste Sí y de esos que No lías No calentura Los huestos O sea COVID El primer COVID Después de eso Regresé a trabajar Ya normal Ya en mi horario normal Pero las ventas Obviamente bajaron ¿No? Porque la gente No se enfocaba en Tanto en hacerse uñas O embellecerse ¿No? Y muchas de Exacto Muchas de las clientas Decían Pues es que yo me arreglaba Porque iba a oficina Pero pues ahorita Estoy en mi casa O sea no No sirve Pues no Entonces Sí bajó demasiado Y fue cuando empezó A subir los precios O sea Ya lo que ofrecía Contra los precios Como que ya no iba muy acorde Hasta que llegó un punto En el 2020 ¿Uno? ¿22? 22 En el 2022 Que fue cuando yo me salí Ya tenía O sea ya muchos problemas En donde ya Abrí los ojos Abrí los ojos Y dije Aquí ya no O sea ya no hay Para donde Crecer O sea ni personalmente Porque no puede ser otra cosa No Todo el día Todo el día ahí Todos los días Solo llegaba a dormir Entonces Dije Creo que el dinero Que estoy ganando en ese momento Que no era mal Ajá Bueno No estaba mal No va de acuerdo a mi salud A lo que me estoy desgastando A los problemas que ya me generó A los problemas No Y fue cuando dije No ya O sea me salí Y empecé ahora por mi cuenta Si yo desde hace Esos dos años y medio Yo los hubiera invertido en mí Otra cosa hubiera sido Pero no me puedo enojar O no puedo Ser tan poco malagradecida Porque te digo Aprendí a administrar un salón Antes de tener un salón propio ¿No? Entonces ya Cuando yo puse el mío Fue de Pues ya sé que funciona Y ya sé que no funciona Ya sé que hace Ya sé que no hace Ya agarré la experiencia La práctica Todo Entonces No todo fue malo Digo no todo fue malo Y pues Soy agradecida en ese aspecto De pues lo que aprendí Es Lo que tenía que aprender Y me fui cuando me tenía que ir O sea ya eso fue Ya Porque aún así Es que si tardaste mucho ¿Dos años y medio? Dos años y medio Vamos a Sí Pausarle Y si ya aguantaste Ponerte la camiseta De la empresa Sí Sí Yo sí Adelante Pues los domingos Quédate O hasta en mis días de descanso De pues vente Y yo sí Bueno Está bien Está bien Estaba aquí en mi casa Descansando Cerrando los ojitos Vamos a probar Hay que levantarnos Me quiero poner la camiseta A veces hasta tenía que mentir En que no Pues es que no estoy en la ciudad Porque Sí Si no te decían O Me tenía que llevar el Te digo El celular del trabajo Porque yo tenía que estar Dando informes Agendando Yo estaba haciendo todo O sea Qué hueva O sea bueno Qué pesado Porque es que como es Cuando es para otros Sí te pesa Porque al menos Cuando ya es para ti Tu negocio Sí claro Sí Es muy diferente No es lo mismo Te atiendes a las 2 de la mañana Sí me ha pasado Hasta las 4 de la mañana He estado Hasta las 4 de la mañana Creo que mi límite Que digo ya Me gana el sueño Y el celular aquí Es hasta las 1 y media De la mañana No Hasta las 4 de la mañana Y esto no Es que si está cabrón Cuando Estás del otro lado De la menor Teniendo tu negocio Ya es Sí ya cuando estoy Yo dices Pues Bueno Puedo dormir en la tarde O no duermo Unos cafés Y no duermo Pero sí Está complicado Por una parte Qué chido que hayas aguantado Porque aprendiste Un chingo de cosas Ah claro Sí En eso sí En eso sí Te digo No todo es malo Ajá Porque por ese lado Pues sí aprendiste Te tomaste la A la tarea No la libertad Pero a la tarea De absorber la información Que te daba Sí La verdad sí La gente Se le facilitó Mandarte A este y el otro Pero te sirvió Claro Porque dije Ah ya sé Dónde se compran las cosas Ya sé Entonces Digo no todo fue malo Sí Tal vez desgastante O más de lo que Debió haber sido Pero bueno Ya Ya fue Ya pasó Y pues aprendí Ajá Lo importante Si no aprendes De eso Pues ahí sí Todos los años Que estuviste ahí Y no aprendes Dices No Ahí sí estás mal Ahí sí estás mal Pero no Sí Ahí lo relacionarías Más A la persona Que está trabajando Con Que le están enseñando De gratis O a la empresa Ahí 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 le echaría La responsabilidad Porque en este caso Fue tu responsabilidad O tus ganas De querer absorber Esa información Claro Sí Pues yo creo que Mi mentalidad En ese momento Era de Pues estoy aprendiendo Tal vez No es lo justo Lo que me den O no es justo Lo que me estén poniendo A hacer Pero estoy aprendiendo Algo nuevo Yo lo veo De esa manera Pues voy a aprender Cómo llegar A tal lado Voy a aprender A cómo tratar Con gente muy grosera Voy a aprender O sea Y me va a servir Yo dije En algún punto Me va a servir Lo voy a aprender De la mejor manera Y en algún punto Me va a servir Y gracias a eso Siento que Se me facilitó El hablar Ante las personas Antes no O sea No era más callada Era más callada Tenía que entrar En confianza Para poder hablar Chismear Ok Pero no Antes me costaba más Pero pues Todos los días Era de Estar en contacto Con personas Todos los días Con clientes Con todo tipo De personas Entonces yo siento Que eso me hizo Mejor a la hora De hablar A la hora De expresarme A la hora De Hasta de enseñar Porque pues Las chicas que llegaban Yo las tenía que Capacitar Como para Pues yo Así trabajamos aquí Te voy a enseñar Entonces de ahí Empecé a agarrarle gusto Para enseñar Y empecé A ver Cómo enseñar Porque pues Desde ahí Yo ya estaba ¿Cómo le voy a explicar Que aquí hacemos esto? ¿Cómo le voy a decir Que así? Entonces Pues desde ahí Se me dio También esto Siento que Facilidad de palabra O en cuanto a expresarme En cuanto a hablar En cuanto a todo eso Me siento más segura Más confiada también Entonces Pues sí Sí te digo Yo En cada trabajo En donde estés Si tú decides Aprender De lo bueno Y aprender De lo que está pasando Bueno o malo Pero aprender En algún punto Te va a servir Todavía tal vez No sabes para qué Pero te va a servir En algún punto Te va a servir Entonces Esa mentalidad Te lleva Te abre muchas puertas Y te lleva más lejos Que quedarte encerrado Y en Con lo que sabes Y en lo que estás Entonces pues No todo es malo No todo es malo Mira qué interesante Y entonces Después de ahí ¿Cuándo supiste Bueno te sales De De trabajar De ahí Del salón de belleza ¿Qué pasó después? Para esto La señora Eso sí La señora Pues era de un Poder adquisitivo mayor Tenía dinero Ella me mandaba cursos Ella Te digo Aparte de todo lo que pasaba Tomé Me actualicé Y aprendí nuevas cosas Porque ella decía En mi salón Quiero que se haga depilaciones Pues aprendí a hacer depilaciones En mi salón Quiero que se haga microblading Pues aprendí a hacer microblading ¿Y todo eso te lo pagó? ¿Se lo pagaba usted? Sí Eso me lo pagaba Ah Te digo Entonces Una por otra ¿No? Dices bueno Unas por otras Aprende de agradecer Cuando salí Este Yo ya tenía la idea Que quería Ya Algo para mí Trabajar para mí Y Yo creo que El como soy Me ha ayudado El como soy Me refiero a Pues yo me considero Una persona tranquila O sea Muy transparente Muy rela Entonces Eso hizo Que yo ya tuviera Mis clientas Me salí Y esto nunca lo voy a olvidar Nunca más volví a ver A esa señora Trabajando en el salón Una señora me dijo No sé qué haces aquí Dice Estás desperdiciada Dice Me da lástima Verte aquí Si yo hubiera sido Una persona de mente cerrada Yo me hubiera ofendido Porque Que vieja Que le importa ¿No? ¿Por qué me dices eso? Pero Eso me sirvió Para Darme Ese impulso Que yo necesitaba Para salir O sea El escuchar esas palabras Ajá Pero Este Ajá El escuchar El escuchar Esas palabras De alguien más Ajá Yo quería llorar Pero no de enojo De cómo De cómo es que otras personas Creen más en mí Que yo ¿No? Me dijo Tú estás desperdiciada aquí Dice Tú puedes hacer más Pero pues aquí Dice No sé qué haces aquí Y así de Ay Ni siquiera quería levantar la mirada Yo estaba así de Eso hasta la fecha En mi cuarto Era porque pues las No tenía un lugar No tenía un espacio Este Pues De las clientas Que me quedé Me hacían cita Y les decía No pues sí Pero es en mi casa Tal tal Entonces yo las invitaba A mi espacio privado Que era mi cuarto En ese entonces Y no es muy Muy amplio Entonces ahí tenía mi mesita Tenía lo esencial ¿No? Para lo que ellas me pidieran Tenía lo esencial Conforme me iban diciendo Quiero este color Ah pues iba y lo conseguía A veces iba hasta el centro Únicamente por un solo color Porque ya me lo había pedido Y dije Voy a hacer lo posible Para Para encontrar ese color Y pues sí O sea Porque aparte también De mantener a los clientes Es eso ¿No? Que hubiera llegado Ay no lo tengo Te hago otra cosa Es bueno No o sea Yo me tomaba Y me tomo mi trabajo en serio Entonces De ahí Conocí a una señora Que ella me ofreció Un espacio Ok Ella tenía No un local Un estudio privado La diferencia entre un estudio Y un salón Es que Un estudio es privado Como el A donde fuiste O sea Es únicamente por citas Únicamente entra la persona Que se va a atender En ese momento Y un salón Es pues gente que pasa Entra Pasa Y pide informes Y se va Entran Salen Entran Salen Entonces Esa es la diferencia Tiene la cortina cerrada Y es por otro Es cerrado Es cerrado Por eso yo No lo llamo salón Yo lo llamo un estudio Porque es un estudio privado Un estudio privado En donde únicamente ingresa La persona que tiene cita Eso no ayuda tanto como a Un salón Que conocen Exacto Pero Le da como que otro plus Al ser privado El decir Pues esta hora Es únicamente para ti No voy a atender Alguien que venga Y que ande pidiendo informes Que O sea Es solo para ti Me voy a enfocar en ti Te digo Es mucho el servicio El servicio que ofreces Yo ofrezco O yo lo veo de esta manera Yo vendo experiencia O sea Aparte de unas uñas bonitas Yo vendo la experiencia Desde Que llegues a un lugar agradable Un lugar limpio Un lugar bonito Un lugar donde te sientas cómoda Donde podamos platicar Si quieres un café Si quieres tangua Si quieres Entonces vendo la experiencia Más que El trabajo Obviamente tiene que ser Un trabajo bien Pero aparte Yo creo que ese es un super plus Que siento que me ha ayudado Que es algo íntimo Claro Algo Sí Algo que no se ve mucho Por la zona En donde estoy En donde vivo Que si hay mucha competencia Pero Hay cosas que te hacen único En tu trabajo Y tú decides Si las explotas O que cambias O que es lo que haces Entonces Regresando un poquito Ya me despid No Empecé Esa señora me invitó Dice Yo únicamente Está un cuarto Dice Yo únicamente corto cabello Dice Pues no hago nada más Dice Porque no nos juntamos Y O sea Tú en tu espacio Yo en tu espacio Cada quien hace sus citas A la hora que quiere Cada quien Y pues yo dije No creo O sea ¿Quién te va a ofrecer eso? No un espacio Ya mueblado Ah porque para ese entonces Estaba mueblado Yo no tenía muebles Y me dijo Yo te los presto Y yo dije No te creo Porque yo ya venía Con ese trauma De que todo me cobraban Hasta los cinco minutos Que salía antes Me los cobraban Entonces pues yo venía Con esa incertidumbre ¿Te quedas con eso? Sí De Ay no pues Esto es mentira Y pues no Mari Si ves esto Muchas gracias Sabes Que te tengo Un gran aprecio Un gran amor Y por lo que hiciste Gracias a ella Me ayudó a salir Y tener un negocio Un negocio aparte Y empezar a construir Un pequeño espacio En donde ya Mis muebles Mis cosas Ya Empecé a meter Más lo mío Pero si no hubiera sido Por ella Yo creo que me hubiera Tardado todavía más En salir de Porque te digo Yo me salí en enero Y para febrero Yo ya tenía local Con muebles Pero gracias a Mari O sea gracias a ella Porque pues yo no tenía Nada Y ella entendió Dijo Cuando tú tengas O sea Tú tengas el dinero Este Sin que te Desfalques O sea Tú sigues usando Mi mesa Tú sigues usando Mis sillas Tú sigues usando O sea Y no te lo rentaban No No Obviamente entre las dos Pagamos la renta Y pagábamos la renta Pero en cuanto a sus cosas Nunca O sea Nunca me lo ha cobrado Y nunca ha sido Ya llevo ahí dos años Dos años Febrero, marzo, abril Dos años Dos meses Y hasta la fecha No me No O sea Ella desde el primer día Dijo Yo te lo voy a prestar Yo te apoyo en eso Y hasta la fecha Me ha apoyado en eso Porque pues sigo utilizando Algunas cosas que son de ella Su camilla Tal vez su silla Pero pues yo ya tengo Lo mío muy independiente Y su mesita Todo ya lo tiene Ahí apartado Sí, muy bonito Voy a mandar unas fotos Te voy a mandar unas fotos Pero sí Sí Yo Esas personas Que ven ese potencial en ti Y que obviamente Sí Y ella me lo dijo Ella y su hermana Porque pues el negocio Donde estoy Es la casa de su hermana Me dijeron que si Si ellas hubieran visto Que yo hubiera sido Una mala persona O sea Pues nunca me hubieran invitado A entrar a su casa ¿No? Pero pues yo Les tengo un amor O sea Yo la siento como Mi segunda familia Yo sí Las quiero mucho Y gracias A ella Por ejemplo Su hermana A veces no No llevo de comer Y ellas dicen Es que no he visto Que comas Entonces el día Ven te invito a comer Y no es algo Que me cobren O sea Es gente buena Buena Y sí existe gente buena O sea Hasta esta fecha Hasta este punto Aún existe gente muy buena Que no te pide a cambio Nada O que no quiere ganar nada Entonces El rodearme de gente así Hizo que Yo aprendiera A ya no tener Tanta desconfianza Porque pues venía de un lugar En donde no Pues no valoraban el trabajo Muy matado Entonces Fue cuando yo dije Si yo quiero enseñar Quiero Quiero tomar eso bueno Ellas Y en general Toda su familia Yo no tengo Nada malo Que hablar de ellos Nada Absolutamente nada Son muy respetuosos Son muy lindos Son unas excelentes personas Entonces Eso me impulsó A yo Pensar Te digo Venía de un lugar En donde Sí Un trabajo tóxico En donde no valoraban El tiempo No valoraban el esfuerzo No valoraban tu trabajo No Y llegar a un lugar Totalmente diferente Yo sí Llegué así como Muy miedosa Yo dije Esto no es cierto No Esto no es cierto No Me van a Sacar los ojos En algún momento Pero no Entonces Yo dije Yo quiero ser como esas personas Ok Yo quiero ser como esas personas En donde no No esperé nada Cambio Más que Poder Ser buena persona ¿No? Entonces Por eso Cuando empecé a dar cursos Fue porque muchas me preguntaban ¿Y das cursos? Es que quiero que me enseñes Es que me gusta tu trabajo Es que enséñame Es que Entonces Pues yo todavía con miedo ¿No? De no Es que no sé Y después dije Pero ¿Por qué no? O sea Si ellos Ellas mismas me lo están diciendo Me gusta tu trabajo Quiero aprender Lo que tú haces Dije Pues lo voy a hacer Y con esa mentalidad De No quiero ser mala persona No quiero aprovecharme Porque yo sé Yo sé más que nadie Cuánto cuesta a veces ahorrar Para un curso O para un material Y que a la vez Te sirva Entonces yo dije Yo no quiero ser así Yo quiero ser buena persona Si alguien Vio el potencial en mí Yo quiero mostrarles O transmitir eso Que eso también se puede lograr O que eso es parte del trabajo Tiene que ser parte del trabajo Entonces pues fue como Me animé también a dar cursos Y con miedo O con nerviosismo Pero Pues me aventé Me aventé a dar cursos Y ahorita ya me siento más Capacitada Más, sí Aparte de capacitada Más Más tranquila Más cómoda El hablar Enseñar En En todo Me siento bastante bien ¿Sí? Y me gusta Fíjate que me gusta O sea Me gusta Amo lo que hago En serio Amo lo que hago Es increíble Me encanta Toda la historia El trayecto Que tuviste que pasar Desde Que no sabías nada Cómo la gente Te empezó a A incentivar La señora de la papelería Sí Que fue tu primer Este Aventura En este mundo De la De las uñas O sea Que tuviste ¿No? La gente que Correcta Se puede decir Sí Hasta que llegó La señora del salón Que te Mandaba para todos lados Y hacías todo Sí Hasta eso también Estuvo bien Te digo Sí Porque te sirvió Para saber administrar Claro Sí 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 Porque pues muchas veces En que un En que un negocio Tenga éxito Es que sepas administrarlo O sea Si no sabes invertir Si no sabes gastar Si no sabes Este Pues ¿No? O sea Ese negocio No va a dar Para más Yo tengo dos años Con mi negocio Y aún así No te puedo decir Ya me está dando Todo lo esperado No O sea Lleva años Y Y en estos dos años Yo he querido dejar O sea Ya dejarlo Porque digo Es que no me está saliendo Es que no Es que esta vez No No es No era lo que yo esperaba O fue menos Algo malo De los emprendedores Este No Creo que también No sé si lo entiendas De esa manera O concuerdes Pero que no tenemos Un sueldo fijo O sea Nosotros tenemos Que chingarle Que trabajarle Para Y a veces nos va Muy bien Y a veces es como de Tengo trabajo Y que sí ¿No? Es como de No me puedo comprar No me puedo dar el lujo De comprarme un chicle Porque No me recuperaré Exacto Entonces Es mucho trabajar El echarle ganas En Y Pero esto lleva tiempo Lleva años Y digo No Todo lo que tengo Todo lo que ya Hasta este momento Tengo Me ha costado Entonces Para dejarlo Dije No Dije No Y pues Ni más Angélica Amárrate Y levántate Y Y sigue Trabajando Ve la manera De conseguir más clientes De atraer De hacer esto De hacer aquello Entonces Te digo otra vez Yo amo a mis clientes Porque gracias a ellas A mis clientes Las que son constantes Gracias a ellas Sigo teniendo trabajo O sea Gracias a ellas Sigo Sigo estando Sigo haciendo lo que amo Porque si no Si no me da Por más que lo ame Pues no O sea No se puede No estaría ahí O sea Tendría que buscar Otra alternativa Porque pues Si no te está dando Para vivir O sea Puede que lo ame Con todo el corazón Pero si no Me está dando Pues A buscar A buscarle En qué En qué generar En qué trabajar Para aguantar Los putazos Exactamente Entonces yo creo Que mis respetos Para todos Los emprendedores En cualquier rama En cualquier ámbito Porque parece fácil Pero no es cierto O sea No Porque tienes que hacer De todo Desde limpieza Desde otra vez Todo Pero ahora para ti Ajá Entonces Debes saber manejar Redes sociales Debes quitarte esa pena Por ejemplo Yo no salgo en videos Casi no salgo en videos Nunca grabo mi cara Ni mucho menos mi voz Porque me da pena Pero tengo que aprender Espero que esto sirva de algo Ojalá Te vas a llevar Una lección aquí Ojalá que sí Que sirva de 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 que me quite eso Porque pues Generas más confianza Cuando estás Frente a cámara Cuando le estás hablando Pero No tengo esa Como esa de estar Hablándole a Algo No es alguien Es algo Entonces ahorita Porque estoy contigo Y pues hay interacción Pero no es lo mismo Poner el celular Y Y Ay hola chicas O sea Es Claro No puedo Para mí es complicado Porque pues no No estás acostumbrada Nacimos Nacimos en una época En donde pues No hacíamos eso O sea Y si te das cuenta Y si te das cuenta Pues ya todos Hasta los adultos Están intentando Meter Exacto Y eso está bien Entonces pues Como emprendedor Debes saber vender Debes saber administrar Debes saber Tratar al cliente Debes hacer Estudio de mercado Debes hacer O sea Debes hacer Muchas cosas Entonces Parte de A lo que te dediques Es amar el proceso De que Que te guste el proceso Porque si solo te enfocas En Ay es que no me gusta vender No Ay es que no me gusta No sé No me gusta tratar con clientes Dices pues como Tienes que aprender Depende A lo que A lo que te dediques ¿No? Pero como emprendedor Sí o sí A fuerzas Necesitas saber Tratar con clientes Porque pues De un inicio Bueno Que como emprendedor Debes saber De todo Ajá De todo Obviamente Si vas a empezar Desde abajo Pues sí Hasta saber Cómo mantener limpio Un lugar O sea No todos digan Ay es que tengo que estar Limpiando todos los días Pues ni modo Es tuyo Es para ti Hazlo Y hazlo con ganas Para que sientas ese Yo siento bonito Cuando llegan Ay qué rico huele Ay qué bonito se ve O sea que siempre se vea limpio Cuidado O sea no todo sucio Porque da una La primera impresión Siempre cuenta Para todo Para todo La primera impresión Cuenta Exacto Entonces Pues mantener Un espacio Limpio Es parte De mi De mi imagen O sea Tanto mía Como para Ay perdón Es que ¿Estás bien? No deja de sonar Ya Ya No deja de sonar Pero ya A ver si me sale Entonces La limpieza Tanto Tanto de la persona Tanto de la persona Como del lugar Es parte de mi imagen De mi salón De mi estudio De mi estudio De lo que quiero transmitir De lo que quiero Mostrarles Es que aparte de un buen trabajo También es limpio O sea porque yo esterilizo Yo Bueno O sea ya Otros detalles Pero yo ofrezco Te digo Extra O sea ¿Qué les puedo ofrecer extra? Entonces La limpieza Yo creo que En cualquier lugar Nos vamos a dar cuenta A donde vayamos Y así Y así Y ya Y ya Nos vemos a la próxima Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Adiós Ok Aquí Yo creo que te voy a hacer Una pregunta Que te hacen En todas las empresas De ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo ves Tu empresa Tu negocio? ¿Hasta dónde quieres llegar? Quiero llegar a tener Más salones Eso sí Eh Esos sí No se van a poder Dicen Sí ¿Cómo me veo a futuro? Quiero llegar a tener Más salones Eh Sucursales Poder Tener una academia Donde pueda transmitir Todo lo que sé A personas Que les En realidad Les interese Aprender esto Porque es una profesión Y se puede vivir bien De eso Se puede vivir bien Siempre y cuando Con las expositoras Que fueron Exacto Sí 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 Cabrones Pero así como Pues así como Ganan Así cobran Sí Totalmente Sí Quiero llegar Hasta otros países A poder dar cursos 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 A enseñar Y quiero que Talento 100% mexicano Porque yo creo que Si ellas decide Estar o no El conocimiento Se les va a quedar Pero pues Enseñar bien Quiero Quiero caracterizarme Por eso Por enseñar bien Por hacer las cosas bien No al aventón No Quiero Que se lleven Una experiencia Buena Una experiencia Agradable Y poder Decir Pues Si regresaría ¿No? Si regresaría A poner muñas con ella O si regresaría A hacerme tal servicio Con ella O si regresaría A aprender con ella Ajá Entonces Sí Eso es lo que A futuro Espero O sea Ya ser toda una empresaria En este mundo De la belleza No Y es que básicamente Ya uno se considera Se les puede considerar Como Empresarios Ah Cuando ya estás ¿No? Ya tienes algo fijo Ya estás Somos empresarios Exactamente Somos empresarios Esto Salud No Y es que Es justo eso De que Los clientes Muchas veces No ven como que El Transfondo De Por ejemplo Tú Te esfuerzas En conseguir Lo que tu cliente Te pide Claro Sí Con los Con los colores Exacto O sea Son detallitos Que tal vez El cliente Al final De cuentas No va a ver Pero Güey O sea Hay una historia Detrás Y pesa ¿No? O sea Te pesa Y sabes El sudor De lo que valió Venirlo Venirlo a conseguir El tiempo Porque tú sabes Que movernos En ciudad No es de 15 minutos Andi Ni a la esquina Llegas en 15 minutos No Entonces es tiempo Y yo creo que Lo más valioso En esta vida Es el tiempo Ajá Les cuentan Tal vez tú Dices Ay No se ve tan chueca ¿No? Esa uña Esos pequeños Esos pequeños detalles Va a ser Decidir a la clienta Si regresa o no Porque dice Si no puedo arreglar eso Pues al ratito O sea Empiezas a dejar Como Ay No pasa nada Ay no Pues ya le pinté el dedo Se le quita después No O sea Se quite o no Se quite o no Tú debes ser Meticulosa En tu trabajo En lo que hagas O sea Debes dar una buena impresión ¿Tú al principio Te fijabas Bueno No te fijabas Tanto en los detalles O desde el principio Tú fuiste muy Desde el principio Sí Yo considero que Soy una persona Con Con ese Esa ¿Cómo se le llama? Tal vez no tenía La vista entrenada ¿Y a qué me refiero Con la vista entrenada? A que No veía Como esos pequeños detalles Que Tenía que cambiar Pero De que yo trataba A en ese entonces Ser detallista Siempre Eso sí Crecí con puras mujeres Tías y primas Ajá Entonces Desde niña Mis tías me enseñaron A si vas a pintar La uña No te salgas No puedes Tocar la piel Entonces Más o menos Como ese tipo de tips Ajá Ya tenía Entonces me ayudaron Como Tal vez no era No sabía Lo que Sé ahora Pero pues Me ayudaron A desde el principio Ser detallista A ser Casi en lo que hago Desde la limpieza Que hago en mi cuarto En mi Trato de ser detallista Puede ser bueno O malo Depende como lo veas Pero pues Desde el principio Dije Tengo que mejorar Tengo que mejorar Y siempre es eso El estar mejorando Digo que ya Ya hago esto bien Pero pues Si lo puedo mejorar Pues porque no Adelante Es mejorable totalmente Exactamente Siempre Es bueno estar Este Siendo Constante en eso En lo de la mejoría Claro Y también seguir aprendiendo Porque si te estancas Y te quedas En este En esa zona de confort Y va a ser más complicado Exacto También aceptar críticas O sea El El que El que diga No pues es que aquí te faltó esto ¿No? Pero no Así es O sea Si yo fuera una Si yo fuera una persona De mente cerrada O que me ofendiera por todo O me ofendiera muy fácil Yo creo que no No estaría donde estoy ahora Trato de tomarme Las críticas Este Las opiniones Siempre de la mejor manera Como me lo digan Porque hay personas Que son más directas Otras que son más groseras Otras que son más lindas Pero yo trato de verlo a Si me ayuda a mejorar Lo acepto Si no Mira Ni me enojo Ni siquiera me enojo ¿No? O sea no Pero Trato de aprender de De todo Y digo Ok Pues tiene razón ¿No? Tal vez dijo esto Quiso decir esto Que me falta pulir esto Pues lo voy a mejorar O lo voy a repasar Lo voy a practicar Lo voy a volver a hacer Hasta que quede Contenta la clienta Y quede contenta yo Claro Y eso me ayuda mucho a mí A perfeccionar el trabajo Ajá A la próxima clienta Digo Ah pues La otra me hizo la observación De que No sé Estaban gruesas ¿No? Entonces A la siguiente Pues trato de rebajarle más O Le pongo menos producto Utilizo otra cosa Entonces Todo eso ayuda Pues a mejorar Pero tiene mucho que ver La mentalidad De cada uno De cómo te tomes las cosas Y que en realidad Quieras Este Mejorar eso Porque hay muchos Que el plano Si se lo toman Muy a mal O muy impersonal Y está Cabrón Que Huevos Te quedas Debería haberle dicho ¿O no? ¿Sabes? No Si está cabrón Cuando no sabes Si hiciste bien Hiciste mal Y a veces Hasta te limita Querer compartir Con los dos En cierto punto ¿No? Eso sí Sí es cierto Por eso yo siempre les digo ¿Cómo las vas viendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Ay no Pues sí Si te gustó el color Si te gustó la forma Si te gustó esto No pues que sí Les doy esta confianza Yo también De decir Dime las cosas O sea No me voy a enojar Al contrario Me vas a ayudar Entonces yo creo que Por eso mis clientas Entramos en esa confianza ya Con todas mis clientas Tengo Una confianza En donde nos contamos Tanto ellas a mí Como yo a ellas Y saben que me pueden decir Las cosas de Oye no Pues sabes qué Es que no me gustó esto No pasa nada Lo cambiamos O lo mejoramos O vemos Cómo le hacemos Para Para hacerlo mejor Sí Para que vaya Exacto Sí Entonces Te digo Eso es mucho De la mentalidad De cada uno O sea Ya tiene mucho que ver De cómo te tomes las cosas Sí No más Es que está Eso está muy bien Porque ofreces la experiencia Ofreces el trabajo Claro Y los resultados ¿No? Se notan ahí Que tal cual haya valido la pena Exacto Sí 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 Lo que digas Siguiente pregunta Sí Está bien Pero no Pero no No Y entonces Ahorita te puedes Tú tienes Equipo Que trabaja contigo O Totalmente Ahorita eres tú sola Actualmente Estoy asociada Con una Con una señora Ella Se enfoca un poco más En la parte de la administración Y yo Hacia Las uñas La aplicación ¿Cómo te digo? Algo que dijo ella Y es muy cierto Es que Algo que dijo Y que es muy cierto Es que una sociedad Funciona mejor Cuando dos Se complementan ¿A qué me refiero? Ella no sabe hacer uñas Pero ella es una Chingona Para administración Entonces Yo Sé Lo básico De administración Pero Ella sabe De ¿Cómo? A ver No, otra vez Otra vez ¿Qué me preguntó? ¿Qué dijo? Hay algo que Ella me dijo Y es muy cierto Que para que Una sociedad Funcione Necesita ser Uno El complemento De la otra ¿A qué me refiero? Yo no sé De administración Pero yo sé De uñas Ella no sabe De uñas Pero sabe De administración Entonces Nuestros dos Fuertes Los combinamos Y así Podemos hacer Que crezca O podemos hacer Que la sociedad Funcione Yo no me meto En lo que ella hace Porque no sé Y ella no se mete En lo que yo hago Pero las dos Nos ayudamos Y eso está Increíble Porque todas Las dos Tenemos autoridad Cada quien En su área Ajá Y estamos empezando Apenas estamos empezando Pero Creo firmemente Que ella era la persona Que necesitaba Para poder crecer más Ok Ya tengo mi propio estudio Pero si quiero crecer más ¿Cómo le hago? Y pues Llegó esta persona Entonces ahorita Estamos En plan Esteban Te voy a contar todo Que sea secreto Que sea secreto Que sea secreto Pero Estamos Estamos ahí Ya tenemos Algunos proyectos Tenemos algunas ideas Y pues Llevan tiempo Porque ya tenemos Desde el 2023 En que Pues no se nos da una cosa No se nos da otra O pasa algo Y O sea Hay muchos Muchas trabas Ajá Pero depende también Cómo decidas verlo Si eso O te detiene O dices Es un obstáculo Lo brinco Y no pasa nada Seguimos Y pues Hasta ahorita Vamos bien Lento Pero seguro Lento Pero seguro Si porque van viendo Que Que es lo que se va acomodando Exacto Si 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 Justo lo que te decía Muy largo Entonces si Y al ser largo Yo espero Que sea grande Así como es de largo Así tiene que ser de grande Porque la espera No Que valga La pena la espera Más bien O sea Que valga la pena Y que Si Que en un futuro Diga Te voy a invitar A mi salón En Cancún Que me digas Sabes que Necesito La fotografía Ah claro Vete a Cancún Vete a Monterrey Vete a Tijuana Vete a Se vale soñar en grande No La verdad Que si Yo igual también Ahí en ese En ese tipo de proyectos O sea Ese tipo de acturas También Y está bien Y está bien Y no es malo Exacto Tienes una idea De hasta donde quieres llegar Y dices Bueno Si yo quiero llegar hasta acá ¿Cómo le voy a hacer? Ajá O sea Ya tienes una meta Yo creo que Para que tengas objetivos claros Debes tener metas claras Exacto No es de Pues a ver qué sale A ver qué pasa No O sea O sea Debes tener una meta Tal vez en este punto Se vea una Una meta Inalcanzable O imposible Pero Depende Cómo lo veas Ajá Depende tu pensar Yo lo veo Como una meta Alcanzable A futuro Entonces tengo Mis objetivos Tienen que ir Enfocados Hacia esa meta Entonces Hay veces En las que hay que hacer Sacrificios Y todo Pero yo digo Todo eso va a ser Por alcanzar la meta Que quiero Exactamente Entonces eso Yo creo que sería Uno de mis consejos Para Emprendedores Para alguien que quiere iniciar En algo En lo que sea O sea Ten tu meta clara Para que tengas claros Tus objetivos Ya el proceso Puede pesar mucho Pero El fin es de que llegue Que lo disfrutes También Que lo disfrutes Porque pues si no Si no lo disfrutas Pues no Sí porque Si lo tomas Como una carga Claro Pues entonces O sea Ahí solo te enfocas En la meta En la meta En la meta En la meta No Pero Parte de la meta Son los objetivos Parte de los objetivos Es ponerse objetivos A corto plazo Mediano plazo Y largo plazo ¿Cuál es un objetivo A corto plazo? Pues mañana me voy a levantar Temprano Para grabar un video De cómo hago Un gel ¿No? Eso es a corto plazo A mediano plazo En dos meses Ya tengo que tener Toda una idea De cómo De mi plan De estrategia Para subir a redes sociales ¿No? A dos meses Tres meses Futuro Podría ser como A dos años En dos años Yo ya tengo que haber tenido Otro salón O por lo menos Haberme ido de aquí ¿No? Y a tener un espacio más grande A tener más muebles Tener una trabajadora Eso es Ponerte objetivos Objetivos claros Y que obviamente No digas Pues en un mes Quiero ser millonaria A menos que ganes la lotería Pues dices Es posible Pero yo creo que Se empieza por pequeñas cosas Por objetivos claros Que te lleven Hacia esa meta ¿A qué quieres? ¿Para qué vas a hacer videos? ¿Para qué vas a grabar contenido? ¿Para qué vas a dar cursos? Pues para Ganar más seguidores Para atraer más clientes Para atraer Todo Todo objetivo Es hacia una meta Y mi meta es Algún día Tener una academia Y más salones En los que yo Ya nada más llegue Y ¿Ya me pagaron? Échenle Dame mi semana Exactamente Dino y ya no llegar ahí Con las preocupaciones Ah, claro No, tal cual Ya tienes trabajadoras Ya tienes a tus niños Yo acá en Cancún Exacto Que te digan Oiga jefa Ya le cayó Un milloncito Ah, chingón Gracias El sueño El sueño El rectorino Totalmente La verdad está chido Que Que tengas ese tipo de De ideas De metas Y que te enfoques ¿No? Que estés enfocada En Sí Sí, sí De la verdad sí Es algo que Me está costando Y digo Me está costando Porque hasta la fecha Aún sigo en eso O sea Aún estoy Haciendo crecer mi negocio Aún sigo en eso Pero pues vamos Vamos para adelante Yo digo que vamos Vamos bien Vamos bien Altas y bajas Pero vamos bien Sí, porque estás viendo Qué es lo que no te funciona Y parte del proceso Y lo dicen los psicólogos Es altas y bajas O sea Ningún proceso Llámese del que sea Ningún proceso es lineal O sea Vas a tener altas Muy altas Vas a tener bajas Muy bajas Te vas a mantener Vas a Pero pues es la constancia Lo que te va a hacer Llegar crecer Llegar más alto Perfectamente Entonces Pues Ni modo Echarle ganas Totalmente Porque depende de ti Total Sí Sí Claro que sí Cuando eres emprendedor Depende totalmente de ti Entiéndanlo chicos Este tipo de proyectos Cuando eres Solo tú Entre comillas Porque Claro De la mano Vamos Acompoyándonos con otros Pesa Pesa No es sencillo Llegar hasta donde quieres estar Afortunadamente Ella pues ya tiene su estudio Vamos Ya este Hemos trabajado en varias cosas Y pues seguimos creciendo Y nunca dejas de hacerlo Nunca dejas de crecer Por ejemplo también aplica para Tu proyecto nuevo El podcast Exacto O sea Una cosa es que te ayudemos O a Como invitadas Como invitados Pero otra cosa es que Tú te mantengas constante Que tú le eches esas ganas Que digas Pues hoy me voy a Hasta la una o dos de la mañana Editando O tal vez no salió así Pues veo la manera O sea A eso me refiero con que Pues eres tú O sea Al final de cuentas Tras bambalinas Eres tú Exactamente O sea Y tiene que Tiene que salir de ahí O sea Y las ganas Y el esfuerzo Y todo Tiene que venir de ti Para que esto algún día Quien quiere ya está En Estados Unidos Artistas internacionales Sí Sí ¿Por qué no? Si es lo que quieres Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que echarle ganas Chingarle Exacto Eso sí Sí chicos Pues la verdad Es este Chicos y chicas Porque pues este también va Para chicas Porque es que estoy acostumbrado A decir primero Sí Sí No está bien No hay problema No Pues ya escucharon O sea Para las chicas Que quieran iniciar Un estudio O algo de belleza En el mundo de la belleza Pues la verdad Cada experiencia Creo que Que una de las metas De este podcast Por la que lo estoy haciendo Es porque No estamos enfocados A famosos No estamos enfocados A gente conocida Pero estamos enfocados A gente Que Que la Que la ve dura O sea Que en algún momento Tuvo una pinche dificultad Muy pesada Pero salió adelante Y el ejemplo Claro Pues lo quiero mostrar En cada uno De mis invitados Gracias Gracias también Por darnos ese espacio Porque como dices Tal vez no seamos Detalle internacional Ajá Talento chingada Aquí en México Y si tú eres Una persona Que realmente Quiere empezar Con una travesía Como esta Pues te invitamos Totalmente Solo que No la veas Que va a ser Una línea recta No Vela con altas Y bajas Aprende Esperamos Que estas experiencias Que nos están contando Porque es el segundo capítulo Agradecido Por la segunda invitada Y Y pues que Si básicamente Las experiencias Que se están viviendo Cada una Es diferente Tú eres Diferente Y no vas a tener La misma experiencia Que ella Pero estas experiencias En algún momento Te pueden servir Para ver Que es lo que No se tiene que hacer Ver Que es lo que Lo que puede servir Lo que no Etcétera Pero al final Del punto Ella lo mencionó Tener la meta clara Saber a donde Quieres llegar Pero También tomar en cuenta Que vas a Tu línea va a estar así Para llegar Y eso está bien Está bien Eso es normal Alguien que todo el tiempo Va a eso Lavado de dinero Si ves que alguien Empieza a ganar Desde Lavado de dinero Ahí hay algo Turio Que está cabrón Técnicamente No hay nada malo Pero como que Algo no cuadra Exactamente Ya se mencionó Aquí Y eso es cierto Porque hay De repente Que una persona Está allá Hasta arriba Y tú dices No mames Como chingados Bueno Puede haber También puede Puede ser Los casos Extraordinarios Los casos Extraordinarios Son contados Esas personas Que realmente Lo hacen Por lo que Le dalo Y se respeta Cada quien Gana su dinero Como quiere Pero Digo Alguien legal Que de la nada Creció Que nos cuente Esa historia Lo invitamos Y aquí Venimos todos A ver Presencialmente O nos esperamos Al podcast Que nos diga Cómo lo hizo Para crecer Tan rápidamente Totalmente Si tú eres Una persona Que está viendo Este podcast Y llegó hasta aquí Te invito A que nos cuentes Cómo llegaste De manera legal Aquí no hacemos Cosas turbias No Esto Esto es un ambiente Family friendly Así que Si eres legal Y llegaste Hasta tal punto En cualquier momento Te invito Si no Accenta Si no Quedas desinvitado Exacto Neta Si eres una persona Que lo logró La rompió De manera legal Sin nada turbio Felicidades La verdad Chingón Y espero Ser bienvenido Bienvenida Va Angie Una pregunta Unas preguntas más Y tú Cuéntame Tú que Te has metido Tanto a redes Para aprender No No pasa nada Tú que te has metido A redes Para aprender Muchísimo En cuestión A todo lo que has aprendido A muchas cosas Que has aprendido Todas Todas Al cien por ciento Te han servido O crees que hay Con la experiencia Que tienes ahorita Crees que algunas Cuentas Cuentan Maravillas Y realmente No lo es O crees que todas Si son Pues O sea Te refieres En cuanto a historias Por ejemplo En la fotografía De repente Hay cuentas Que te explican Que la luz Se maneja En cierto modo En la cámara Y no es cierto ¿Sabes? O sea La técnica Es diferente A Como de Realmente Es Y te la cuentan Diferente O sea No lo hacen Como debe de ser No te la platican Como debe de ser Y te la cuentan Diferente Es que Esto de las redes sociales Yo creo que es un doble Un arma de doble filo Ajá Porque puedes encontrar Información falsa O información Como joya Ok Desgraciadamente Cuando vamos aprendiendo No tenemos Todavía esa capacidad De distinguir Que si Que si está bien Y que está mal Que si se hace Que es verdadero Que no Afortunadamente También Nos ayuda A aprender Cosas nuevas Y Hay muchas personas Que Empiezan a compartir Ese tipo de comentarios Ese tipo de De videos De información Y dicen No hagan caso a esto Porque esto es mentira Pero al ser un mundo Tan grande No sé si lo podría llamar Como algo Malo O bueno O algo Información falsa O información verdadera Porque mucho tiene que ver Desde lo que te decía De que cada quien aprende De una manera distinta Y no es que esté mal Pero si hay Hay cosas Que obviamente No No ¿Cómo te digo? No No son las mejores Ok Hay Hay Mejores maneras Otros caminos Otras cosas Mejores Productos Un ejemplo Tú puedes subir Un video A redes sociales Mostrando tu trabajo ¿No? Y tú dices Esa Esa La manera que yo La estoy haciendo Es la manera correcta Pero puede venir Alguien de otra región Y decir Lo que estás haciendo Está mal Por esto Por esto Y por esto Si te dan Bases creíbles Bases sólidas Yo sí creería Yo sí diría Bueno pues es que tú Tienes un punto ¿No? ¿Por qué creo que yo Lo estoy haciendo bien? Porque así me lo enseñaron Entonces hay Información Que te puede Desinformar Hay otra Que te puede Confundir Pero Es que esto Es de seguir Aprendiendo O sea Esto de Esto de Especialmente Bueno no No especialmente De las uñas O sea en cualquier Ámbito Es seguir Aprendiendo Seguir capacitándote Lo que sabía Hace Tres años Es más Hace dos ¿Cuándo fue la capacitación? Hace dos años ¿No? Cuando nos conocimos Ahorita ya Ya hay cosas Que ya cambiaron ¿No? Por ejemplo En ese momento Nos enseñaron Un ejemplo Se pinta de arriba Para abajo Y a este punto No eso no está bien Es mejor si lo haces De derecha a izquierda Y puede que en un futuro Digan No La mejor forma Es de abajo Para arriba Entonces todo va a ir cambiando Y no es que sea mal Sino que en el momento Hay videos Que Ajá O sea pueden ser oportunos O hay videos que te ayuden A entender mejor O te desinformen Depende de dónde lo veas O cómo lo veas Entonces yo creo que es Te digo es un arma De doble filo Cuando estás Cuando estás en redes sociales Obviamente siempre tienes que hacerlo Enseñando De buena manera O de buena fe No intentar Como ah pues voy a subir esto Y mostrando una manera errónea Para que los demás Lo hagan mal Y después diga Que le están haciendo mal No sé Un ejemplo así ¿No? Pero pues sí Siempre tratar de No te creas todo lo que ves Ni en televisión Ni en redes ¿No? Investiga mucho por tu cuenta Lo que a mí me ha funcionado Es ponerlo en práctica Ok Tú me dices Que se debe tomar una foto De tal manera ¿Cómo te voy a creer? Yo poniéndolo en práctica No Yo puedo decir No pues a mí no me funcionó Eso no quiere decir Que estés mal Simplemente A mí no me funcionó O que tú No sé Des tips Si yo diga ¿Cómo sé? Ah pues los pongo en práctica Y oh sí Sí me funcionaron O no Pues la verdad no Entonces yo creo que Tiene mucho que ver De cada persona Obviamente Que no te quedes siempre Con lo que te digan Tú investiga de más No Tú investiga de más En lee O sea Busca en otras partes Pregunta Hay muchas maneras De aprender hoy en día Entonces el chiste Es que tú tengas Esa iniciativa De corroborar Si esa información Es real O es falsa O Si te sirve No te sirve Si te funciona No te funciona Depende Eso ya es Sí Eso ya es De cada quien Porque si todavía En redes Hay muchas De No pero es que Así no se hace Y no sabes No pero pues es que A mí me enseñaron Que es así 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 Entonces tú Dices Bueno ¿Por qué se enojan? ¿No? O sea simplemente Ponlo en práctica Si no te funciona Ya no tienes por qué Tampoco Ser grosera Y en cuanto a redes sociales Sí Yo creo que cuando estás presente En eso Debes también entender Aquí hablando un poquito De otro tema En Cómo manejar Ese hate ¿No? Ese hate En redes sociales Entonces yo creo que Para eso sí Necesitas ser fuerte Mentalmente Que al estar presente En redes sociales No importa la plataforma Yo creo que debes Entender que el hate Siempre va a existir Si no estás dispuesto O dispuesta A lidiar De buena manera Con eso Entonces Mejor aléjate Ok Porque sí Pueden llegar a ser Pueden llegar a ser Muy crueles Las personas Entonces Debes entender Que pues muchas veces Es el enojo Con unos mismos Con ellos mismos Entonces De que va a haber Va a haber Y eso yo lo tengo presente Tal vez yo creo que Es algo que me impide El 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 Posar El hacer videos Frente a cámaras Subir más contenido Porque Pues todos Muchos tenemos miedo A eso ¿No? Al Pues a los malos comentarios A las malas actitudes Que dices Pues yo solo Quiero enseñar lo que sé O sea ¿Por qué me tratan así? Pero pues No es personal No tomárselo personal No te tomes nada personal Y pues Me estoy animando Por eso estoy Sí Es un paso Es un paso Un gran paso ¿No? Sí Porque de no De no hacer nada De no mostrar mi rostro A estar en un podcast Completo Pues sí Sí es algo Sí Pero es que Como era lo que decías ¿No? No es lo mismo Estar con una persona Interestándolo Hasta así Sí, eso sí Pero Creo que sí es un Paso muy importante Si quieres empezar a meterte Sí, eso sí Porque me decías Que Que te acabas de meter a Facebook O sea Ella Apenas Realmente Es de las Personas En esta tierra Que Que no tiene Facebook No tenía Facebook Digo No está mal No No tenía Facebook Exactamente bien Porque Pues bueno Ya Ya oye Hoy todo el mundo Utiliza Facebook O redes sociales Para publicitar Publicitarse Y todo eso Yo lo uso Y Ella es de las pocas personas En el mundo Me quiero imaginar Que no tenía Facebook Apenas hace un mes Abrí Facebook Se atrevió a abrirlo O sea Cuando salió Facebook Yo estaba No me acuerdo Si en segundo O en primero De secundaria Y yo no me quería hacer eso Pues a mí no me llamaba La atención Mis amiguitas De ese entonces Me hicieron un Facebook Pero pues no No lo usan No o sea No era como que Digo Perdí mucho tiempo En eso Ajá Y hasta que un día Dije No pues o sea Ya tengo amigos Amigos Que no conozco Y dije No no pues no O sea la verdad No es algo que me guste Lo dejé Nunca más Hasta apenas Hace como un mes Dos Ajá ¿Dos meses? No tiene mucho que Que no ¿Qué? Los vimos Y fue ahí cuando comentaste Ahí en las antenas Que dijiste Apenas Ah Sí es cierto Ah entonces yo creo que fue hace como tres meses Sí más o menos Sí hace como tres meses Y yo sé que es una plataforma muy intuitiva O sea que por ejemplo Si quieres subir una foto Es como que literal está la imagen de la foto ¿No? Ajá Pero para alguien que no Que es algo nuevo Me está costando trabajo Y eso me frustra Porque digo Es que no ¿Cómo le hago para enlazar esto con esto? Mi cuenta con esto Página que es una página Yo no No O sea no sabía Ajá Entonces por eso Yo creo que decido ahorrarme ese Ese tiempo Esa frustración Y mejor no hago nada Y está mal Ajá Está mal Pero pues sí Tengo que aprender a usar Sí Tengo que buscar Porque pues yo no sabía Y es muy nuevo O sea de cuando inició hasta ahorita O sea súper nuevo O sea ya no es igual ¿No? Que ahora ya hasta puedes vender por Facebook Ajá Que más Que sí Hacer en vivo Videos Y antes pues nada más Yo me acuerdo que era de fotos Sí Y si acaso videos Y muchos Escribían lo que estaban haciendo Lo que pensaban Como muy Tipo Twitter Y se hizo Se hizo muy Muy Me hablé de esa parte De que Hasta en el baño Te tomabas fotos Para Sí O sea Pues era más como Instagram Era más de fotos Y ahorita ya es Muy diferente ¿No? Sí O sea ya te digo Ya hasta hay páginas Y que te puedes meter Y yo no sabía Que era una página ¿No? ¿Qué es eso? No Eso no había Yo solo me acuerdo De que eran amigos Y ya Y Sí Sí Que podías poner Toda tu lista De Familiares Que tal persona Era tu hermano Tal persona Era tu Tu primo Yo me quedé en eso Y eso es lo que me acuerdo Y ahorita ya es No Muy diferente Pero estoy en eso Ahí voy Ahí voy También apenas me No bueno Sí sí creo que ya tiene un año TikTok Ok Pero no lo uses mucho No Tampoco Mira lo que me cuesta Es editar La edición de videos Por ejemplo Para ti es más No sé como Diz más rápido No Pues nada más Por ejemplo Grabo el voz en off Y lo Lo cuadro con No sé La edición Pero para mí no O sea para mí Me tardo en editar Un video para Instagram Me puedo tardar Todo el día Porque en lo que aprendo A usar En la plataforma Para edición En lo que O sea ahorita Ya hay cosas más fáciles Que te ayudan Pero pues aún así Te cuesta Me cuesta Porque es algo nuevo Exacto No estás familiarizado Pero voy a aprender Sí no pues a mí me pasa lo mismo con TikTok Porque igual veo a todos que suben video tras video Hay gente que sube hasta tres pinches videos en un día Dices Sí verga A mí lo que más me sorprende cuando los videos están bien editados Ajá Que dices ¿Cómo se hace eso? ¿No? Y qué sé Yo sí me quedo así Y imagínate Y la gente para ese Para la plataforma Ya ha de ser así de entrada por salida Vamos, vamos Sí, sí, sí Pero pues es eso La constancia Ajá Y yo Que se puede decir Que tengo conocimiento en la edición y todo Para subir un video Donde meto un video de inicio Y fotos así Me tardo hasta una pinche hora Que te puede tardar en edición Ajá ¿Verdad? Porque ahora Dices que No mal La verdad Mi respeto Hasta cierto punto Para la gente que sube Video tras video Sí Porque hay muchos Muchos canales que son informativos Ah, claro Te quedas así Te dejo Ok Bueno, pero pues ya es todo un equipo detrás de eso ¿No? Hay quien se dedica a grabar Quien se dedica a editar Hay quien se dedica a subir Entonces Pues también eso ayuda ¿No? Pero para nosotros Que somos emprendedores Tú O sea Tú Hablando tú y yo O sea Sí A veces Aprender algo nuevo Nos cuesta Y es de Tienes que aprenderlo Porque es lo nuevo TikTok es lo nuevo de hoy Entonces Tienes que familiarizarse con Con eso nuevo Y que te funcione Sí 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 Claramente Sí Mira Yo no me tardé Yo me tardé De esto de Facebook Bueno De meterme a A meterlo como empresa Sí me tardé Hace año y medio Y el negocio Y el negocio Y el negocio lo tengo Hace como cinco Imagínate Ok Año y medio Que llevo Que sí le meto duro Para la empresa Para el negocio Y me ha funcionado Y vi que sí subió demasiado Aparte de lo que he trabajado Con Rodrigo Que por cierto Saludos Hola Rodrigo Y pues Básicamente sí Llevo un año y medio Con esto de Meterme a Facebook Como empresa Y luego que metí Mi negocio Que lo dividí Porque antes Lo tenía en el personal De que si me querían Contrastar o algo Daba mi número personal Y luego Este Dije pues no Vamos a hacerlo independiente Que conocí WhatsApp Business Que estaba Completamente diferente A lo que se maneja Con WhatsApp normal Que le puedes meter Catálogo Que le puedes meter Los links Que le puedes meter Así todo Lo de tu empresa Sí, sí, sí Eso igual tiene Año y medio Y que me empecé A meter en eso Pues sí fue diferente Sí se vio Como que una diferencia Y se ve más Profesional Porque es algo Que estás dedicándole A tu negocio Y lo estás haciendo Ver como tu negocio Tal cual Y no lo estás Mezclando con tu vida Personal Y eso está bien Eso está El que separes Aunque seas la misma Persona para todo Debes aprender A separar tu vida Personal De tu trabajo Exacto Entonces Y más si eres empresario O tienes un business Y aprende a separarlo Tal cual Principalmente para que lo vea Más profesional Y te da solo tu negocio Sí, exacto Le das un toque profesional Exactamente Pequeño Grande Lo que sea No importa Si solo vendes Postres O sea Por más pequeño Que sea Te ves profesional Haciendo eso O sea Separando tu vida De tu negocio Ajá Se ve la seriedad La seriedad Exactamente Porque si hay Sé que hay muchísimas personas Que tienen ese miedo De separarle Pero háganlo Van a ver que su negocio Va a empezar a crecer Un poquito más Y o sea Si su negocio está así Va a crecer más así Y la verdad Le da un plus Exacto Exactamente No está de más Que lo hagas Que lo intentes Y lo pruebes Por ti mismo La verdad Yo este celular Que es uno chafita Pues la verdad Lo uso más Es para el trabajo Y aquí Adminico todo Tal cual Porque tiene que ver Con el negocio Y aparte Mi vida personal Y eso no está mal Que de vez en cuando No está tampoco mal Pues mostrar Que de vez en cuando Haces un viaje Que de vez en cuando Haces alguna actividad Diferente Y que lo quieras Compartir con tus clientes No está mal Porque pues Al final del día Eres humano Y Sí claro Sí, sí, sí Tenemos vida ¿No? Tenemos vida Aparte de Exactamente Y a la gente Pues a tus clientes Bueno A los míos Les ha gustado Que de repente Si subo Como que un viejecito Me preguntan Y todo eso Interactuamos Y eso está muy bien Porque lo haces Más Este Te relacionas Un poquito más Con el cliente Y al cliente Pues al final del día Le gusta ¿No? Tu manera de vivir Tu manera de ser Claro, sí Se da una idea De la persona que eres Es lo que te decía Mostrándote Es como mucho Las personas Se dan una idea De cómo eres Exactamente Y eso es bueno No lo descarten Tómenlo como consejo Ahí está Sobre la mesa Se lo dejamos Y bueno Angie Este Cuéntame por favor Algún mensaje Que tú quieras Que más te haya Pegado a ti Que con el que más Te hayas identificado ¿Y qué crees Que le puede hacer Un mensaje Una experiencia Una experiencia Híjole pues Hasta ahorita Mi mayor experiencia O la que hizo El cambio Fue Fue O sea El El que te comentaba De si ellas Si las clientas Si las chicas Creen en mí O sea ¿Por qué yo no? O sea ¿Por qué yo me autosaboteo Tan horrible? La mente juega Un papel importante En Si tu negocio Crece O no Ajá Yo creo que Sí es importante Tener eso También muy ¿Cómo se le podría decir? Presente Muy presente Y que tengamos El mismo cuidado Que tenemos Por ejemplo En cuanto a belleza Físicamente Que es a lo que me dedico También Mentalmente Algo que yo ofrezco Y que me encanta Es que a las clientas Se puedan desahogar Tal vez No soy psicóloga Y no estoy diciendo Cambia a un psicólogo Por No, no, no Por una de Pero Por una de Cambia Llámeme Este No Pero sí hay que tener Mucho en cuenta La salud mental Yo hablo mucho De la salud mental Yo llevo dos años Yendo al psicólogo Y creo que eso Me ha ayudado A entender Que el crecimiento No es lineal A no frustrarme A cambiar ciertos comportamientos Ciertos pensamientos Y al final de cuentas Es para bien O sea Es bien para 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 mí como persona Y si lo puedo Transmitir Que es lo que también Me gusta hacer Este Pues Es el consejo Que podría dar O sea Que tu salud Tu salud física Va de la mano Con tu salud mental Y tu salud mental Influye mucho En si un Un negocio Un emprendimiento Lo que tengas en mente Puedes llegar a crecer O estancarse O a decaer Tiene mucho que ver Con Con eso Entonces Es Para mí Para mí Esto sí es fundamental O sea El El estar El estar ¿Cómo se podría decir? El estar Sanamente Mentalmente Y físicamente O sea Eso importa mucho Porque pues Al final de cuentas Somos lo que hacemos Al final del día Solo nos tenemos A nosotros mismos Entonces Pues hay que cuidar eso O sea Cuiden mucho eso Entonces les pediría Cuiden mucho eso O les daré como consejo Cuiden eso O sea Tal vez Si no les gusta O no se sienten en confianza Porque a muchas personas Que no les gusta Este Ir al psicólogo ¿No? Porque dicen ¿Yo qué voy a andar hablando De De Con otras personas Fui uno de esos ¿Te acuerdas? No Pero se vale O sea También se vale Entonces Tienes que encontrar La manera Que tú te sientas Cómodo De liberarte Tal vez De esa carga mental Porque eso Es lo que no nos Deja avanzar Entonces Eso no va a ser Que tu emprendimiento O lo que tienes En mente Crezca ¿No? Hay Hay un libro Que Que a mí me encantó mucho Y se llama La buena suerte La buena suerte Sí Es 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 uno de los libros Es Como de autoayuda Como de autoconocimiento De Pero habla De la diferencia Entre la buena suerte Y la suerte Y es como un cuento De hadas ¿No? Habla sobre el mago Merlín Y Es Es Muy bueno Ese libro es Me ayudó a ver Que ser compartido En esta vida Te va a ayudar A crecer más O sea No es Al contrario Que tú quieras Abarcar todo Entre más compartas Más vas a recibir Entonces Y si igual No te sientes cómodo Hablando Con una persona Puedes buscar La manera Que a ti te funcione ¿No? Hablando con amigos O leyendo libros Pero pues Sí Hay que cuidar eso Yo sí Diría que es fundamental O sea Cuidar la salud mental Es fundamental Sí Para que puedas Para que puedas crecer Como persona Y como negocio Si es lo que quieres Lo que tienes en mente Eso ayuda mucho Vaya Pues bueno Lo escucharon Es un muy buen aprendizaje Porque Eso de Justo Animarse Ahí al psicólogo Y todo Y todos Esos puntos Realmente Es Un tema Muy delicado Para muchos Claro Claro Sí Pero Anímense Como lo dice ella Si no Si no quieren O sea Si no quieren ir O sea No es No es como que a fuerzas Pero buscar la manera En que tú te puedas Desahogar de una manera sana No buscar salidas fáciles O salidas peligrosas No O sea Buscar una manera Sana De poder Ayudarte Tú en eso Exactamente Pues sí A mí me A mí en ese punto Me funcionó muchísimo Pues Y es No Nunca Yo nunca fui al psicólogo Pero no estoy diciendo Que No, no, no No, no está mal Realmente Es Una manera En la que a mí me ayudó Es Que me empezó a salir Un poquito de trabajo Y dije Vámonos para allá Vámonos por ese lado Me ayudó a distraerme Me ayudó a crecer Me ayudó a Enfocarme Y posteriormente Me ayudó a Ir al cine solo Me ayudó a ir a comer solo Me ayudó a hacer actividades A solas Y eso Ayudó muchísimo A todas A muchas cosas Y pues bueno Yo les comparto esto Principalmente Porque también Les puede ayudar A mí Tuve una ruptura Muy fuerte Hace cuatro años Cinco años No mames Cinco años Ya estoy viejo Compra Ya Ya no quiero hablar De edades Pero Ese punto Me tumbó Al año Tuve que levantarme Decidí levantarme Y si me costó un poco Pero me ayudó Realmente Viajar Conocer No cerrarme A las posibilidades A las oportunidades Pues ayuda mucho Y bueno Angie Muchísimas gracias ¿Tú cómo No Mario A ti Muchísimas gracias ¿Qué tal? Yo me divertí Es algo nuevo Nunca lo había hecho Es algo nuevo para mí Pero poder contar Aunque sea un cachito De mi historia De mi experiencia Espero y pueda llegarle A alguien Que algún día Le llegue a alguien Y algo se le quede Algo de lo que dijimos Algo de lo que platicamos Se les quede Y pues Sí porque Al final del día Realmente Es la realidad Que se está viviendo Porque allá afuera Te cuentan Que se la vivieron Luras y todo Pero Nacieron en cuna de oro Y toda la línea Estuvo así Pero estamos hablando Desde experiencias Complejas Experiencias Que no fueron fáciles Y al final del día Pues estamos cumpliendo Nuestras metas Que son muy diferentes A lo que A lo que acostumbramos A lo que la gente Acostumbra Y pues bueno Queremos que Estas experiencias De diferentes trabajos Pues les sirvan Que Que vean Que la realidad Es otra Y Al final del día Se está logrando Eso es lo que realmente Quiero que Que se logre Con estos podcasts Con gente Que no Que no conocen Allá afuera Pero Algo un día Algo un día Es que yo También lo dieron de mí Sí, sí, sí Somos Algo a la calle Un proyecto de amigos Súper padre Súper O sea, la verdad Así muy bueno Y de las pocas veces Que te ha acompañado Como ayudante He aprendido Aunque sea solo viendo Pero pues Gracias Pero sí Eres muy bueno Muy buena persona Trato Trato de mejorar siempre Que se dejen Que se dejen Las personas A que se comparta Todo No, la verdad He trabajado con ella En manera laboral Tres veces Dos veces Algo así No ha sido Mucho Pero bueno Creo que la aventura Más grande Que tuvimos Fue que ella Me acompañó a Querétaro Pueden ver el video En la parte de aquí abajo Se los dejo Fue un proyecto Que salió Y pues Bueno, ella me acompañó Y dijo Sabes que Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? Ah, sí, claro Ajá Y de ahí en fuera Pues también Hemos ido a desayunar Hemos tenido Uno Uno o dos viajes Compartido Esa amistad O sea Esa amistad Chingona Que dice O sea Puedo contar de todo ¿No? Puedo contar de todo Y si yo te puedo apoyar En este nuevo proyecto Pues yo más que encantada ¿No? O sea De ser de las primeras ¿Te imaginas? De hecho Del segundo capítulo O sea Sí Qué chido Y espero que existan más Y Te pueda repetir Más adelante De que me digas Ya sabes qué Ya tengo mis dos estudios Ya Ya ganó Vámonos Sí Exacto Ya Sí, te voy a decir ¿Sabes qué? Ahora grabemos en mi estudio Ah Grabemos allá Vámonos para allá Vámonos para allá Yo Libre Yo feliz Feliz Y la verdad Muchísimas gracias Por estar aquí En el segundo episodio Y pues Que haya más Y gracias por compartir Tu experiencia No, de nada En el lado de tu Vida laboral Porque pues Todos tenemos historias Y es complicado Pero Es bonito Es grato Saber que Que tu vida De trabajo Es Que puede servir Para experiencia para otros Claro Ojalá Ojalá Y algo Ayude a alguien En lo que sea Tal vez no en todo Porque como bien dicen No No es que remontamos En cabeza ajena O como no aprendemos En Más Algo así O sea Que uno tiene que vivir Sus propias experiencias O sea Por más que a veces Te cuenten lo malo Hasta que no lo vives Es cuando realmente Lo entiendes Exactamente Entonces Pero si a alguien Se le queda algo por ahí Pues qué bueno De lo que se llegan a vivir De este lado de la cámara Qué mejor Eso significaría Que el podcast Está funcionando Sí Y si no Pues de diversión Ajá De chisme Sí De chisme Aquí no le gusta Un chismecito De vez en cuando Sí No, no está mal Es lo que se desayuna Hoy en día Chisme A mí que me encanta De eso Salud Oye Pero mira Mientras en el chisme Se pueda aprender algo Qué mejor Está chingón Angie Neta Muchísimas gracias ¿Algo más que quieras agregar Ya para terminar? Pues creo que Que No sé Pero sigan sus sueños No importa qué Pero nunca Nunca a costa de otros Eso sí Ok Siendo buena persona Llegamos más lejos Se los prometo Se los firmo Donde Donde quieras Te lo firmo Siendo buena persona Y compartiendo Llegas más lejos Totalmente de acuerdo Con eso La verdad Es que sí Ambos Lo podemos compartir Yo he crecido muchísimo Después de que Conocí a Rodrigo Me le pegué como chicle La verdad Y no fue No fue No fue envidioso En ese sentido De querer compartir Lo que él sabe Un señor que Lleva en la fotografía Años O sea 30 años 20 años Creo que estoy Exagerando de 30 Pero sí Es una buena Trayectoria de tiempo Y pues Les puedo decir Que hoy a la fecha Seguimos trabajando Yo le digo Sociedad Es una sociedad Que tengo con él Y pues La verdad Está chido Sigo Sigo creciendo Sigo aprendiendo Con él Porque con él Han salido también Otros proyectos Muy interesantes Y le aprendo muchísimo Me comparte muchísimo Y pues Esto que yo he podido aprender Pues Aquí está la prueba De que Está compartido Lo poco O mucho Que se sabe Claro Sí, sí, sí Y Pues que más Encantados Los dos De compartir Esta experiencia Compartir Vivencias Compartir Aprendizaje Ahí está Les voy a dejar Sus redes sociales Aquí abajo De Angie Para que Chicas O chicos O chiques De todos Bienvenidos Todo el mundo Es bienvenido Todas las edades De todo De todo tipo De personas Aquí Bienvenidos Bienvenidas Todo Y pues nada Si quieren Preguntarle más cosas Sobre su trabajo Claro Si quieren Ir a Hacerse La manicura Con ella O cosas Vamos a lo chismear También Exactamente Vamos a lo chismear También Ya vean que me encanta Exacto Ya está afirmado Que ella Tal cual Vayan a su estudio Y ahí Mientras están Haciendo el arreglito Cuenten Cuenten Unos buenos consejos Exacto Unos buenos consejos Pues nada Muchísimas gracias Por estar en este otro capítulo Gracias por venir Angie Gracias por estar hasta acá En este pequeño cuadro Pero bueno Nos estábamos diciendo Que muchísimas gracias Por todo Este es el segundo capítulo Del podcast Ella es la segunda invitada Del podcast Angie Pues muchísimas gracias Por haber venido Hasta acá No gracias a ti Gracias Y pues nada Ojalá les guste Sí Cualquier vivencia Cualquier experiencia Qué padre Qué bueno Es aquí compartida Para ustedes Para Desde acá Si quieres estar Pues bienvenido Si tienes alguna experiencia Con tu trabajo Con tu carrera Si fuiste un exitoso Recuerda Si eres exitoso Y llegaste hasta allá Legalmente Bienvenido Bienvenido Bienvenida Para nadie Para quien quiera Que quiera Convertir aquí Su experiencia De manera exitosa Legal Bienvenido Ok Ok Este Ilegalmente Apagamos las cámaras Exacto Si no YouTube Te tumba el video Exacto No, no quiero Por trabajo Para nada No, no quiero Exacto Y pues la verdad Pues nada Encantado de la vida Y Angie Espero que de aquí A más años Estemos Claro que sí Conviviendo Y pues a ver Por mí Aquí estaré Exacto Muchas gracias ¿Algo más que quieres compartirles? No, pues creo que ya Ya dije Ya dije lo que tenía que decir Gracias Se dijo lo que se tenía que decir Exacto Y pues bueno Hasta El próximo episodio Con En El buque Con